Ok, bueno, entonces voy con el intro, vamos a guardar silencio, a ver, bueno, nada más digan hola, nada más, para saber, ahí está, listo, vamos con el intro. Y bienvenidos a un Xenoshow más aquí en su lunes favorito, como siempre, nuestro querido Mario, David, Javi y yo, sea su servidor en este, déjeme poner la cortinilla, Xenoshow especial de, ah no, Xenoshow normal, normal de lunes, bien, porque pensé que ya era septiembre, porque todos los lunes son especiales, porque ya hay pan de muertos, sí, porque ya hay pan de muertos, sí, es cierto, ¿eh? Ya vieron la rosca de muertos, rosca de muertos no la he visto, pero suena algo gordo, Las combinaron, las combinaron y, bueno, aparentemente si te toca muñeco no mueres o algo así, güey. Ah, sí, bien, bien, este, bien, este, pie de los sacrificios ya, está bien, para, para ponerlo acá en, porque también estuvo ese mame, ¿no? De lo que hicieron, se hizo en el centro, dice, visita el, creo que el Zócalo o Tenochtitlan y visita el Mitlan después, el día siguiente o algo así, bueno, vamos a comenzar con este Xenoshow, amigos, como lunes, pensé que, pensé que iba a ser el primero. Ah, sí, ya, ya, ya tiene rato, llevamos media hora de que pasó. Ya estaba a acabar, ¿no? Sí, sí, exacto. De hecho, Mario, le dices recomendaciones. Ya, comita con las emociones, Mario, ya acabamos. Ok, te recomiendo que se vayan a la Xenave. ¡Cierto! Vamos a empezar con Xenoshism, porque hemos tenido muchos comentarios positivos de que les encanta iniciar el lunes con el Xenoshism. ¿Con el Xenoshism, ok? Mientras lavan el traste del desayuno. Ah, pensé que, mientras lavan el traste al rumi y todo esto, dice. Ajá, exacto. Así que, amigo, agárrele el traste al rumi y láveselo porque ahí viene el Xenoshism. Ajá. ¿De qué se te va a lavar? Y el Xenoshow sigue en prisión. La, y ya. Creshing, de la loca. No, bueno. No es cierto. No es cierto. ¿El qué? El podcast que te avisa si Xenoshow ya salió de prisión. Aún no. El Xenomeno ya tiene un streaming de 24 horas, 24 horas, donde dice, liberación de Just Stop, nada más. Vamos con nuestro especialista que se encuentra allá, Javier, tienes noticias de Just Stop. Hola, Mario. Mucho gusto. Aquí estoy en el reclusorio de Santa Marta con... Sí, sigue en prisión. Muy, muy, muy en prisión. Está muy emprisionada de todo lo que le está pasando, dice. Oye, un saludo, Just Stop. Ojalá salgas... Ojalá salgas bajo tus propios términos, pero ya no regreses a YouTube, la neta. Pero bueno. Iba a regresar, güey. Iba a regresar más. Sí, es que es de pedo, güey. O sea, imagínate. O sea... Güey, yo estoy esperando los TikToks de... Es que... Como cuando estás en prisión y... Oye, haciendo su bailecito. Piénsalo por un segundo. Una vez que estás en prisión, tienes la mejor defensa para cualquier discusión. Ah, pues es que lo chique. Sí, bueno, pero tú no estuviste en prisión. Ah, o sea, buscando la justificación. Este, este, pero bueno, mira. O sea, es que yo me imagino que es como la... ¿Cómo se llamaba la de Game of Thrones? La esta, la mala. Cersei, ¿no? Cersei. Es que yo me imagino, o sea, es que... No digas que es como Cersei, porque a mí sí me gustaba el personaje. No, es que mira, es que Cersei es mala. O sea, la amo porque es mala. Ajá, o sea, la encarcelaron. Y spoiler, Javi, ¿fue tu culpa por no verla a tiempo? Ya lo sé, ya lo sé. Ok, la encarcelaron. Y después regresó, güey, pero con el doble de cabrona. Entonces es como... O sea, tengan miedo. O sea, esa morra va a ser con ganas de vengarse, con odio. Así que... Imagínate, sale y mete a la cárcel a Kaeli. Yuya, no. Yuya no hay manera. Yuya, Yuya está en otro pedo, güey. Yuya ya es como... Va a tener un bebé, creo ya es mamá o no sé qué. Yo solo visualizo que ella va a regresar. Va a organizar como el roast a Just Top. Va a estar Chumel Torres, va a estar Kaeli. Y de pronto vamos a ver un TikTok en vivo de ella. Así viéndola desde, no sé... Desde el Tendorchtitlán que hizo Obrador. Y nada más vamos a ver. De hecho, también hubo varios memes de ese, según... Cuánto, cuánto contagiado no ha de haber salido del Tendorchtitlán de Tendorchtitlán, ¿eh? El intento labo prehispánico. Sí, el intento labo prehispánico, ¿eh? O sea, es buena idea, pero se maman. O sea, o sea, en cualquier otro tiempo, ajá. O sea, esa mamada de voy a ser evento locurro, chavos, vengan en plena pandemia. Sí, sí, sí. No, además de que tienen todavía tarea con el Templo Mayor Real a un lado. Ajá, es que es eso, lo... Sí, chingó el techito. Sí. Ah, no, 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 el te déjalo, este... Ese no brilla. Sí. Sí, sí, sí. No brilla. Sí, lo más triste es eso. Realmente, sí está culero, son solo rocas. Bueno, no son solo rocas, pero la gente ve solo rocas. Entonces, pues, ¿qué está más chido? Darle show al Pueblo Pan y Circo, por eso lo dije. Sí, exacto. Sí, está muy triste. Estamos hablando de México Tendorchtitlanero. Si vieron lo que pusieron el partido Vox de España sobre... ¿Sobre cuál? ¿Sobre nosotros? No, sobre... Especivamente de ese nomenoide. Es un partido español, es un partido español que escribió como su tuit de... Hoy celebramos la llegada de Hernán Cortés a las... ¡Ah! Celebramos a todos esos salvajes de los aztejas. Sí, es cierto. ¡Ah, chingas a tu madre! ¡Sí, es cierto! ¡Wow! ¡Sí, es cierto! Lo que el peje anda exigiendo que se pidan disculpas. Disculpas, sí. En pleno siglo XXI por las atrocidades. ¡Sí, es cierto! De la conquista. Sí, por ese tipo de mamadas el peje luego dices, bueno, pues tal vez no se mama porque yo hice así, pero no mames. Pero entre mamadas... Hay tamaños de mamadas, ¿sí? No hay mamadas más grande que la transformación de una plataforma que frontalmente está dedicada al porno legal convertirse en algo más family-friendly. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? No, no, no. A partir de octubre... Primero de octubre, sí. Primero de octubre. ...contenido porno que tenemos subido de Mario, senomenoide en OnlyFans. Sí. Lo vamos a tener que bajar porque ya no se va a poder. Sí, pero... OnlyFans ya no va a ser porno. Sí, exacto. Eso acaban de afirmar. OnlyFans ya no contenido sexual. Pagué un año de un OnlyFans de una persona que no voy a mencionar. ¿Cómo me afecta esto a mí, David? Dinos. Pues ya no vas a poder ver pezones. Ahí. Pezón femenino. Qué bueno. Ahí está la discusión porque parece que ya hay más apertura al pezón femenino. Por ejemplo, en Instagram ya se puede ver un poquito más. Así que la lucha del pezón femenino ahí va. Síganle, vamos pa'lante. Pero... ¿Cómo por qué lo censuraban? No entiendo. Está bien. Las únicas fotos que vamos a poder tener de Mario en OnlyFans son las de pata. Sí. Y ustedes pueden decidir, amigos, si la quieren con pelitos o sin pelitos. Mario se de rasurarle a la pata, si ustedes gustan. Muy bien. Pero pues sí, o sea, no opinan de que... Están de acuerdo, ¿no? O sea, OnlyFans sí nació como un... Ah, si tú eres un músico y quieres darle a conocer tu música en privado a tus fans, puedes usar... Pero nadie le compa más eso. Era para eso. Yo siempre pensé que era porno. Yo nunca pensé que era para otra cosa. Es como... Ah, OnlyFans. Ok, suena algo, ¿no? Como dibujas. Ya viste que tienes público cautivo. ¿Saben qué? Sí voy a subir dibujos de lo que me están diciendo que quieren ver mis dragones. Bro, desnudos, con pezones. No, 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 no. No, pero no es mi fan. Y esa era la intención, de que la gente que le gusta tu trabajo busque cosas más... Más personales, más íntimas. Sí, pero después dijeron, ah, pero la gente es mi fan. Ajá. Porque es mi fan porque les late que estoy voluptuosa. Ajá. Y si les doy contenido premium, ¿cuál es el contenido premium de alguien que le gusta cómo me veo? Pues mi cuero. Tiene lógica. Que ese tipo de contenido exclusivo era el chido. Entonces, pues ya para qué regresas a darles dibujos, fotos más bonitas de paisajes, música, poemas. No, no, no. La gente en pandemia lo que quiere es estar agarrado del... ¿Del chango? ¿Por qué? Y en el Halostock, every time. Sí, en el Halostock. Ok, yo entiendo eso. ¿Qué tan triste estás el día de hoy? Mucho. Con la... Es que está lloviendo. Está lloviendo en mis ojos. No, si está culero, güey, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a caer? El primero de octubre. En octubre. En octubre. Aprovechen, chavos. Es que, miren, si está culero porque yo sé que en algún momento el infanz empezó esta tendencia fuerte. Porque cuando empezó la pandemia, las exoservidoras en Estados Unidos, que ya no podían hacer su trabajo de manera segura, empezaron a subir esas cosas para tener un poco de ingreso. Y luego los streamers se apropiaron como de, ah, no, man, se miró a hacerlo. Y se propagó muy cabrón, ¿no? Pero no sé, o sea... Entiendo como... Bueno, la verdad yo no entiendo por qué OnlyFans lo harían, ¿no? Es como si un día llegara a Bracer y se dice, güey, va a quitar el porno, ¿no? La gente le gusta nuestros streamers. Hay que quitar el point of view. Es este material narrativo. Este material narrativo y por qué no vamos a terminar la saga de Johnny Sin. Ah, ¿en serio? O sea, o sea, no entiendo... ¡Es youtuber ese, güey! Lo sigo. ¿Fue en Tumblr? No me acuerdo si fue Reddit o Tumblr, que un día el CEO dijo, voy a quitar todo el porno de aquí. Y fue un deshergue porque se dio cuenta que como un chingo de cosas como fanfics y todo eso que hay en el porno. Ok, sí. Entonces, es igual como... Pues es que ese es tu... Es lo que vende, güey. Lo único, tal vez... Tristemente ahora sin eso... No creo que muchos se queden en... Sí, o sea... La buena noticia es de que las plataformas alternas, como Priv, por ejemplo, pues yo creo que ahí va a ser como vengan a mí, amigo. Aquí sí se puede ser cochino. Pero pues, quién sabe, o sea, también debe haber razones para que OnlyFans haya decidido tomar la decisión de quitar su contenido estrella de su plataforma, ¿no? Se me ocurre, así está más legal. No, no creo. Yo creo que lo que pasaría es que OnlyFans creció tanto durante la pandemia que quiere entrar a la bolsa. Y entonces para entrar a la bolsa quieren como... Ah, es que sí soy gigantesco, pero voy a quitar como todo lo cochino para que la gente no tenga miedo en comprar acciones mías. Pero Playboy estaba en la bolsa. O sea que Brazor no está en la bolsa. Es que, ¿sabes qué? Playboy todo es ahí con... O sea, es muy fácil como mantener el ingreso. No, la verdad no estoy seguro como que le preocuparía a los inversionistas. No, manche, yo diría invierte, güey. Esa madre está bien cabrona. Está creciendo, güey. Lo que le preocupa a los pajeros precisamente es eso, sus bolsas. Sí. Es sus gónadas. Es rotales. Se van a explotar. No, güey. Pero hay otros, ¿no? Porque de hecho Ari Gameplays no está ahí. Me dijo un amigo. No, estoy en otro. Yo lo que sé es eso, que existe esta plataforma que se llama Free. Lo sé porque vi un video con Luisito. Ah, claro. Le preguntan. Es que traigo el dato. De que la plataforma es Smexa. ¿OnlyFans? Y el vato que la hizo es de Puebla, me parece. ¿El de OnlyFans? Y que son amigos de la familia Place, porque es la familia, es el apellido real, o sea, si creían que era un nickname, no. Ari Gameplays, su apellido es Gameplays. Su hermana, María, es Gameplays. María Gameplays. Y hacen queso Place. Son amigos, amigas directas de este güey que creó Free, y por eso su contenido está ahí, y ahí sí también, ahí bueno, todavía se mantiene con contenido cochino. No, pues tal vez fue súper visionaria, porque se va a quedar ahí, y ahora como, yo creo que toda esta gente se va a ir a estas otras páginas. En ese video, el pinche Luisito Comunicas te estaba diciendo que le pasaran el dato porque quería meter dinero en su aplicación. Que en ese sentido igual me dijo mi amigo, este... No, a mí me dijo mi amigo, a mí me dijo mi amigo, yo les paso el dato, lo chido de OnlyFans es que el sistema de Pajuk era muy como amigable con este pedo de la ley olimpiana. Porque, por ejemplo, me dijo mi amigo, que cuando pagas, te piden una identificación y la tienen que escanear. O sea que ellos saben que tú tienes esas fotos, y por ejemplo, si tú las compartieras, lo cual violaría la ley olimpia, te pueden rastear. Entonces está cool, en ese sentido yo creo que eso estaba chido, porque pues así para las chicas... Bueno, obviamente estamos entendiendo que ellas lo hacen, ellos lo venden, y es bajo su consentimiento, y por eso sigue sin estar chido que las razas... Bueno, ¿quién sabe? O sea, que las razas se lo... Bueno, no está chido porque no está en su consentimiento. Un terreno muy gris. Sí, es como de... Es que ahorita ya no es moral en el aspecto de, es que no deberías pasarlas, es moral porque es literal, es el equivalente a la piratería en ese caso específico, es el equivalente a la piratería, ¿no? Pero aún así, yo en ese sentido no sé si PRIV, porque mi amigo no ha ido ahí, pero no sé si... Ah, o sea, es un lugar, o sea, es un lugar, las oficinas de PRIV. En octubre, en octubre, vamos a hablar, a ver si no va a PRIV. Vale, le pregunto a mi... Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué tal está PRIV? Y ahí me va a decir, no, se está chingón. Es como Disneylandia para los degenerados, dice, se va a encantar este lugar. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Hola, amigos! Ok. Muy bien. Entonces, bueno, OnlyFans acaba. Oh, sorpresa, no es de porno, es familiar el OnlyFans. Entonces, se va a ir para PRIV el contenido. Pero... Ajá. Pokémon se renueva, amigos. ¡Wow! ¡Pokémon se renueva, sí, exacto! Nunca creí que escuchar esa oración. Desde el 2008, creo que nadie había escuchado esa oración. Sí. Oye, estoy poniendo de una vez el título del video. OnlyFans se vuelve familiar, ahí está. ¡OnlyFans se vuelve familiar! ¡Click, click! Dice... Ah, oye... ¡Oh, sí, click, click! ¿Sabes qué nos hace falta ahí en el chat? Bueno, más bien dicho, ahí en nuestros fenomenoides. El güey que siempre pone, el video comienza en el mundo tonto. Nos falta un güey así, nos falta el que critique y nos faltan esos dos haters en específico. El video comienza en tal punto. A ver... Así que... Encárgate, aplícate. Pablo, tú... Ahí están los dos papeles, tú di cuál quieres ser. Sí, exacto. Sí, exacto. Tú que comenta lo que quieras ser, ya no comentes primero. Mira, agarra uno de estos dos... Roles. Sí, exacto. Escoge el que más te guste y te lo comen. Exacto. El chisme comienza en el minuto tanto. A ver, a ver, este... Pablo Botti, si te la avientas. Pero bueno, está bien. Entonces, Pokémon se renueva. A ver. Pokémon, sí, sí, sí. Sí, este... Bueno, no sé si quieren platicar de todo el directo. La verdad es que a mí me está deshidratado el directo. Lo chido estuvo al final. Lo chido, yo creo que lo chido. En cuestión de Pokémon GO, pues el hecho de que ya van a meter la última generación existente de Pokémon hasta ahorita. Entonces, eso marca el precedente de que ya todos los Pokémon y los 800 y pico ya van a estar... Como los capítulos de One Piece. 800 y cacho. Según yo, todavía falta a Lola. Falta a la séptima antes de la octava. No, pero ya está la sexta. No, lo que pasa es que esto es como un evento especial. Y dicen, ah, vamos a adelantar algunos Pokémon de ganar. Ah, porque se ven en... Este venciliotero. Falta la de... Todavía... No, pero de Lola ya habían... No, eso es equipo. Solamente son las versiones de Lola. Es cierto. Sí. No sé qué, es que también Sol y Luna, híjole. Sol y Luna ni lo recuerdo, ¿eh? Ni lo... Ni lo jugué, pero no... Solo sé que sin error viene de ahí, güey. No lo sé que de ahí viene el tiretoño, güey. De ahí, de Smash. De Smash está ahí. Viene de allá. Eh. Eh. Qué triste. Vamos a adelantar un poco. Unos Pokémon es que más, que más, este... Ah, Pokémon Unite para tener... Ah, Pokémon Unite ya llega... Ya llega, este... A celulares. Y que va a haber crossplay, sí. Este... Mamoswine y Sylveon. No sé si vamos a empezar como Eevee y ya después evoluciona... Pues sería lo más, este... Lo más lógico, ¿no? Lógico, sí. Pues igual con Snorlax, pero nunca somos Munchlax. Eh, sí, es cierto, ¿verdad? Se me olvida que Snorlax tiene su versión. Que yo pensé que íbamos a Riolu. No, porque esos entran como en la categoría de... Sí, porque esos no podrían pelear nada. Me imagino. A Riolu sí le echa ganas, güey. Le echa huevos. Tal vez es más bien por el rol que le asignan, que dice... No, este no conviene que tenga... Ajá, tal vez como... ...que tenga su evolución. Ajá. Igual tal vez a Sylveon sí le dan ese tratamiento, como que salga directito los putazos. Pues podría ser, ¿no? A mí lo que me intriga es cómo van a empezar a salir los peluches de, no sé, sin de Raze o Talonflame con sus skins de Unite en el Pokémon Center de Japón. Va a estar bien chingón, güey. Yo creo que más bien... Esto lo va a descontrolar. Yo creo que sería hasta demasiado. Yo creo que igual se aviendan como que haya como un skin especial de Unite. Los que hayan pegado bien cabrón. Ajá. Los más comprados. Su playerita que dice Unite o... ¿Cómo se llama? La Eos. Algo así, un desmadre así. La energía Aeos. Aeos. ¿El dios Eolo que polea con la gente mala? Ok. Ok. Pues está eso. Mamot Twain va a llegar, igual se ve bien, supongo. Eventualmente Blastoise, ya lo dijeron. Ojalá, güey. Se tardó un punto. Yo no sé por qué no está Blastoise desde el principio. Me ha dicho. Oye, sí, es cierto. Está Charmant y está Wolfram. O como, ¿por qué Blastoise no? Pobre Blastoise. ¿Qué estupidez? Igual vale la pena que ya vayan descargando como la aplicación y hacen como preordenar en Tetoria porque es gratis. Ah, sí, se puede preordenar, sí, es cierto. Porque te regalan a Pikachu y entonces pues ya lo puedes utilizar, ¿no? Con un trajecito, entonces como ya un extra y ya lo tienes, aunque no lo uses, pero Pikachu es creo que el mejor personaje hasta la fecha. ¿También en Smash, según? Está muy roto, güey. Un poquillo. Cuando te lanza esos rayitos y te hacen pendejo, está bueno. Y la telaraña. Pero bueno, después desanunciaron Diamante y Perla. Ah, Diamante y Perla. Ah, Pokémon Café. Ah, sí, Pokémon Café. Que ahora Pokémon Café, este, no. Creo que nada más cambió de nombre, ¿no? Es que yo no sabía, no me acordaba que existía todavía. Ah, chinga, ¿eso qué es? Y tienes toda la razón, Javi. Pokémon, este, Dulces Sueños, desapareció. Ya, ya ni se acuerdan, ya no sé. ¿Cuál era ese? Ah, sí, cierto. Había uno. En relación a Pokémon Go, pero justamente era para que la gente, igual, así como Pokémon Go te motivaba que salieras a caminar y todo eso, este te iba a dar Pokémones mientras más durmieras. Entonces era para incentivarte a dormir bien. Y entonces como que se me hacía una idea cool y estaba interesado cómo lo iban a hacer, pero, pues así como lo mencionaron. Y que tenían que hacer un Pokéalexa también, ¿no? Con Home, con Pokédientitos y todas esas madres, ¿no? No, bueno, es. Pero de repente decir, Pikachu, préndeme la tele. Pika. Oh, sería loco, ¿eh? Ah, Pikachu. Pero pues, pues, por no, por algún momento parece que es este. Pues, bueno, ya Pokémon Sleep se murió, pero, pues, hablar de los juegos de verdad que anunciaron. Como Pokémon, este, Little People. Pokémon Little People. Es que, mira, yo Diamante Inferno aún sucedió en la tele, yo había perdido Head, o sea, acabé el 3, me encantó, este, sí. Dije, no, es que chingón, luego Fire, Red Fire. Fire Red. Fire Red y Green, ¿eh? Fire Red, este, me gustó, pero no tanto. Como que no lo sentí tan chido el remake. Bueno, a mí, a mi parecer. Y ya, y dije, nada, ya, qué más Pokémon, qué chingado. Y salió Diamante Inferno, y dije, nada, no los voy a pelar. Y lo renté, lo renté una semana. ¿Cuándo re-rentaban los juegos? Porque estaba increíble, estaba moncísimo. Y dije, no, está bien chido. Y lo renté, lo acabé. Y dije, ahora lo tengo que comprar y volverlo a acabar. ¿Qué? ¿Y si lo hiciste? Sí, sí, sí. Y esa fue la primera vez en mi vida que conseguí los 493 Pokémon. Wow. Este, con todos esos variantes de sexo y así. O sea, Mario lo sexaba, o sea, es como, a ver, a ver, hembra, macho, que listo, ya los ponía. Mario es el Noé de... Sí, uno de cada... Sí, Mario es Noé, güey. Yo hice eso en Pokémon XY. Pero pues mi tarea es todo más cabrona, porque ya había más. Ya había más. De cosas de sexo nada más si cambiaban mucho. Como el hipopotas. Ajá. El cachú, pero los demás, no. Este... Yo también, solo se tenía una diferencia. Sí. Bueno, padre, padre. Y nada más de tenerlo registrado. Ajá. O sea, no, tampoco. Fue como de tener en el PC a Volvasor, Ivysor, Binazor. Eso lo hice hasta que en Pokémon GO Mario me dijo que lo hacía. Y dije, ay, suena chido esa idea. Es que está chido, güey. La neta, la neta, es chido. Y por Mario tengo así... En Pokémon GO. Lleno. Este, yo volví a hacer eso. Conseguir a todos los Pokémon con Omega Ruby. Porque me gustó mucho el remake de Omega Ruby. Ok. Entonces, no sé. Mira, me encanta Diamante y Perla, lo que van a sacar ahora. Brillante, Perla, Brillante, Snuggles. Este... Diamantina escarchada. Pero limpio y... 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 Y fierro lustroso. Porque se ve tan... ¿Cómo? Little People? De lejos. O sea, cuando se hace... ¿Es de Fisher-Price? ¿Son esos? ¿De Fisher-Price? Cuando lo ves de cerca y están peleando y... Y en los concursos y en los gimnasios y todo. Se ven muy chidos. Se ven bastante chidos. Pero cuando ya ves la pinche juego que es casi todo el tiempo, que es de lejitos, es una mamá. Porque se ven todos... Let's Go Pikachu Baby se ve más bonito. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, así me dolió. Así me dolió. ¿Qué hicieron? Ruby... Ruby... Omega, Ruby, Alpha, Sapphire. Sí, sí se siente la evolución de la... Lo que están remakeando. Pero aquí se ve como que hicieron una libre interpretación. Sí. Y lo único que hicieron fue agarrar todos los 2D y hacerlo así. Sí. Ahora hay que pararlo, chicos. Listo, para arriba. Redondearlo. Y ya. Es que la verdad, a mí sí igual me pegó. Bueno, miren, yo tal vez yo sí me lo vaya a comprar porque es un juego que es el Pokémon favorito de mi hermano. En teoría fue mi primer Pokémon, aunque nunca pasé del tutorial. Entonces, es un juego que nunca experimenté y me gustaría experimentar porque sé que es muy bueno. Hay muchos de mis Pokémon favoritos ahí. El pedo, güey, es que como dice Mario, la verdad sí se siente gacho porque yo creo que la idea de que sean chivis no me molesta. Creo que está bien, pero a pesar de que sea mejor que el otro Direct, yo creo que se ve infinitamente mejor porque pasó de no lo voy a comprar a, ok, chance y me lo voy a dar, pero no creo que sea la mejor del mundo. Pero la verdad, es que compáralo con Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, es como de, ok, es que no está mal, pero yo sé que lo puede hacer mejor. De Monster Hunter no te animaste a comprar Stories porque salía pegadísimo a Raiz. Sí. Esta madre sale pegadísima a Origins. Se llama Origins, ¿verdad? No, Legends. Legends. ¿Legends? Tú, tú. No. Sí, no, 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 yo, yo, yo. Por Legends. Sí, no, no, no. No, definitivamente Legends es un, a huevo, o sea, si tuviera que escoger, sin pedos, adiós a la verga. Creo que nada más están a dos meses de diferencia, ¿no? Sí, no, es muy poco, es muy poco para un juego de Pokémon porque son relativamente largos, te tomas tu tiempo y más si lo quieres disfrutar de verdad. Pero siento que... Dile eso al Mario del pasado que rentó el juego y lo acabó en una semana. Y es que también en Pokémon, el último, el que yo había jugado que era Rubienzo aquel entonces. O sea, me hizo desear tener el Esmeralda porque salía la campaña de Rayquaza y la posibilidad de atrapar un Deoxys. Nada más por esas dos idioteses me daban ganas de tener esa reversión, aunque era exactamente el mismo juego. Pero, este... Con estos dos, Diamante y Perla, no vi nada vendible. Es como de, ah, es la misma historia. Sí, también hay concursos. Sí, los de siempre. Ah, y puedes adornar tu base, pero pues eso ya lo hice. Y puedes decorar tu Pokébola. Ah, sí, sí, sí. Para que con los Pokémon salen de mentes. Exacto. Y, insisto, me gustan, no me hacen chibis, güey, pero no me gusta, como que parece que todo está en 720, todo el tráiler, y me saco un chingo de pedo. Sí, güey, es que siento que nada más le tienes que meter tantito más, güey. Es que lo hicieran como, como dicen, como Pikachu Let's Quest, Pokémon Go Let's Quest. Ándale, sí, así, y ya, hazlo así, güey. ¿Qué te costaba? Solamente lo sí. Entonces, es eso. Amigos, ya tienen la tarea hecha, mamá, pulanla. Sí. Bueno, vamos a hacerlo todo de nuevo. Que los Pokémon se muevan raro. De todas maneras, tuvieron que hacer los Pokémones en 3D porque están en las batallas. Lo único que se mueve. Y aparte te siguen, ¿no? Entonces también ya tienen la animación de ellos caminando. Es eso. Entonces, es como de... Pero está el plus de que tu Pokémon te sigue y es como de... Ay, aguas, aguas, no mames. ¿Por qué no lo hacen más visto? Simplemente es como... Yo creo que fue una dirección de arte tal vez muy equivocada. O sea, como no seguir el camino porque... Insisto, a mí me gustó mucho Let's Go Pikachu y Eevee. Aunque muchos los... Bueno, aunque mucha gente que ya es fan de la franquicia no fueron fan del nuevo sistema de captura. Pero igual, pues, entonces tú simplemente haces el juego, pero sin ese sistema de captura. De hecho, tienes que animar menos cosas y no tienes que darle tu soporte. De Joy-Con. Y ya, pues, eso es todo. O sea... ¿Qué tanto puedo? ¿Puede? Bueno... ¿Qué tanto puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Y de qué tanto trabajo? Sí, o sea... ¿Te convence o ya no? No, ya no. No, es que... No lo sé. Yo tenía la esperanza de que tuviera algo. Es que a mí me gusta más por el lado del... Por así decirlo, del metajuego o por llamarlo así. O sea, yo a mí más por el gameplay. Y pues no me llamó nada la atención. O sea, es como... Ok, ajá. Puedo hacer bases. Ok, no me importa. No las voy a hacer. Me imagino que en este caso las sensaciones como de para soplarme en la parte que me gusta del juego. Me tengo que fumar algo que me vale madres del juego. Sí, exacto. Es como... La historia, ¿no? Yo nunca hice ningún solo concurso, creo, de los donde podías vestir a Pikachu en el este y no sé qué tantas cosas. Y mecánicas así en los juegos de Pokémon siempre ha habido. Y muy contados son los que se clavan en ese tipo de cosas. O sea, a mí me vale madres. Solamente quiero las peleas y quiero Pokémon es chido. A ver qué hay. Y ya. Yo creo que en Sol y Luna fue donde había peleas de Val Royale, ¿no? De cuatro personas contra cuatro personas. Ajá, sí. Yo me metí en esas cosas nada más porque era la novedad, pero después de que te obligan a que pelees una vez así, ya no lo vuelves a hacer. O unas peleas que eran como de, ay, ahora se van a invertir los poderes. Si eres fuego en este tipo de peleas, eres de agua y tienes que pensar todo al revés. Creo que eso fue en XY. No me acuerdo, no me acuerdo, pero... Pero bueno, el punto es que sí, que no hubo nada que me daba la atención. Ahora mis esperanzas están en Arceus o como se diga, Arceus. Porque tal vez me entreguen un Pokémon, que es lo que quieran. Solamente ir atrapando Pokémones y pelear en línea y ya. Nada de gigantamamadas y ya. Ajá. Porque te cambian un montón de mecánicas ya muy clásicas de encontrar Pokémon en la hierba alta y no sé qué. O sea, ahora un mono tiene que sobrevivir al ambiente hostil. Esas son todas las de la ley. Ah, porque te atacan los Usaring, ¿no? Como Nino Kuni, güey. Ah, sí es cierto, porque está así, porque es como Nino Kuni. Sí es cierto, Nino Kuni. Tú te agarras a putazos con los animalitos, güey. Sí, porque... Exacto, exacto. Ahora sí usar eso ya es justo. También es como el salto que quiere dar Pokémon por el lado de que... Los Pokémon no son armas, este... Mascotas para mandar a pelear. Son tus compañeros. Y en condiciones normales te partirían tu madre. Es que, eh, sí. Normalmente Pokémon es como de, ah, no, no, me quieres atacar. Yo aquí traigo a mi Pikachu. Pikachu, ataque trueno, navaja, filetero y saca las tripas. Ah, aquí el Usaring te va a atacar y... Y va a decir, ven Pikachu. No, ni merga, güey. Vas tú, defiéndenos tú. Te voy a poner bueno en los muslos, ¿no? Porque puedes poner la regla de que si te matan a ti... Los muslos. Game over. Ajá. Hicieras, hicieras Streep y te vas a la R. Te me hace muy... Pues me mata. ...concepto porque es una nueva región. Pero que no te está diciendo por... Nunca, nunca te está diciendo que va a haber un Pokédex nuevo. Porque ni los starters son nuevos. Ajá. Pero sí te está soltando ahí un par de Pokémon nuevos. Variantes, ajá. Estrategia de Pokémon a partir de ahorita. Es como de, güey, ya no te avientes de Pokédex nuevos de 100 Pokémones. Ya, agarra de los 800, agarra ahí un... Y hay variantes. Ajá. Y ajá. Y dale evoluciones a los que tenemos bien abandonados y ya. Que está bien. O sea, que era basculín antes del tráiler de este Pokédex. Nada. ¿Así? Basculín. Ajá. Tenía su variante hombre-mujer, que es rojo y azulito. Fuera de eso no sirve para nada. Y este sí se ve. Acá se ve que es atacante físico. Acá. Se ve, güey. Seguro va a prender el Danza Dragón. Así que ahí está. Danza Dragón. Aguasé, porque se va a gustear con ataque. Sí. Yo creo que... A mí me latió mucho el combate, cómo se ve ahora con eso de que puedes como hacer ataques rápidos o fuertes. En el sentido... Porque ya que ves, ya no es por turnos como tal, sino que, por ejemplo, si eres muy rápido puedes atacar dos veces seguidas. Ajá. Pero no, tus golpes no son tan fuertes. Entonces, como es como otro nivel de estrategia que está interesante. Ajá. Y a ver, ¿y a ver por qué dijeron que este Pokémon no va a tener como batallas online? ¿Qué? Porque se ve que es como un... Dijeron que este no va a tener batallas online. Está mal. Ok, ya me perdió este otro Pokémon. Vale, madre. Ay, ya valió, verga. Estás todavía como a cuatro o cinco meses de recapacitar. No la cagues. No, pero pues está bien. Yo creo porque es como un experimento en combate porque... No. O sea, no. O sea, Pokémon tiene que ser online. ¿Seguros, eh? No puede ser una batalla como tú solito, güey. De todas maneras... No, no. ¿Qué no, güey? ¿Cómo por...? ¿Quieres ni No Kuni? Y si quieres una idea desde Pokémon, desde que existe internet. No. Desde Pikachu, azul y rojo, el pedo era pelearte con tu amigo. Sí. O sea, que ahora me... Ahora que me digas que tengo que llevar mi Nintendo Switch y pelear por infrarrojo, ok. Está bien. Ok. Pero dame, dame la oportunidad de jugar contra alguien. Sí, exacto. A ver, este... Ahora, quizá de controlar. Esas peleas, como ya las veo, me recuerdan bastante a Digimon. Eh, Digimon World 1. Ah, lo que te iba a decir. Te iba a decir. Se está pareciendo cada vez más a Digimon. Sí. El que estaba jugando, o sea, el que se... Ah, Net Order. Net Order, sí. Eh, aunque si es por... Es que no, tú le pones al Digimon que hace y vas atacando ahí. Depende de qué tan rápido sea tu Digimon. Va a atacar dos veces, va a atacar una vez. Entonces lo estoy viendo muy aquí en Pokémon ahora. La nueva versión del personaje ya se ve en pantalla y se ve tu Pokémon. Creo que todavía no veo... No veo tanto movimiento. Yo creo que sí se van a quedar quietos, pero... No sé. Como que no vimos mucho del gameplay. Como que solamente salieron así y les dijo algo. Yo creo que sí va a seguir siendo por turnos, pero... A como lo plantean ahora, es de que... Ya no es como de que... Ya no es como de que está aquí tu Pokémon. Ajá. Y de que aquí está el otro. De mi token del banco. Sí. Y que es como de... No, ahorita ya es como de... Inserte su recreación aquí. Ese es el peor. Su gran logro aquí es como de... Pero el Pokémon se está acercando a pegarle. Animación, perros. Ok. Bueno, de hecho, lo que sí se ve es de que... Los Pokémon ya tienen animaciones de verdad cuando atacan. O sea, ya no es nada más como el clásico de que... Se mueve el personaje y sale... O sea, normalmente las animaciones son muy genéricas. De repente así... Así, quick, quick, quick. Así no. Parece que tienen como todos animaciones más personalizadas. Eso está chido, la verdad. Y es una chambota, aparte. O sea, es una chambota. Entonces yo creo que... Yo por eso siento que este va a ser un juego más contenido. O sea, no creo que vaya a tener muchos Pokémon tampoco. Yo creo que va a estar más chiquillo. Yo lo que creo que deberían de hacer es darnos chance de que estén todos los Pokémon que se nos dé la gana. Pero que en el juego, en la campaña, como tal, atrapables dentro. Pues sí, un Pokédex de 150 mínimo. Sí, o sea, pero... Mientras me hagas bien el gameplay, no metas gigantamamadas. El competitivo... Ya se murieron, eh. Qué bueno, no. Sí, que estén muertos, güey. Guácala, qué pinche asco. También dense cuenta, amigas. El giganta lo metieron para justificar los gigantas de Pokémon GO que llegaron antes. Y aquí están metiendo los Pokémon poseídos. Que Pokémon GO ya había metido antes con los del equipo roja. ¿Poseídos? De acá viene la idea de los Pokémon zombies. Hay Pokémon... Ah, los que te atacan. Ajá, que los... Ajá, que los... Oye, sí estoy viendo que no, que se sale de un solo jugador, eh. Sí, o sea, parece ser que el objetivo... Porque es también como el combate está diseñado. No sé si lo están pensando como... Es como... Se parece más a un juego de RPG, tipo... Final Fantasy. Ninokuni. ¡Ninokuni! Ninokuni no estoy seguro cómo es el sistema de combate. También me acuerdo un poco a Octopath Traveler. En el sentido de cómo se acomodan los turnos, en cómo van a estar peleando. No sé si es una experiencia diseñada para ser multiplayer. Lo que sí estaba viendo es que... Sí tiene ciertas cosas. Va a haber un trading post y parece que sí. Hay como un aspecto multijugador. Pero no han anunciado el combate entre jugadores. Porque dijeron que sí iba a ser con... ¿Multijugador? Sí, pero me imagino que es como para poder mover estas... Los pokés especiales de acá. Así como... Es que es eso. Si le quitan el multiplayer, le quitas el 50% a todo el Pokémon de toda la vida. Por eso, pero es que justamente por eso esto es Pokémon Legends. Porque esta no es la experiencia de toda la vida. Sí, sí, claro. Y se entiende porque ni siquiera hay versiones. No es Legends, Arceus, Legends, Mew. Mew. Estaré cagadísimo. Sí, no, o sea, yo creo que este es un experimento. Así como de, a ver, voy a mover. O sea, por eso no estoy haciendo... Esta no es una nueva generación. Simplemente voy a hacer un experimento. O sea, yo creo que está más en el reino de... Como, ah, y el Pokémon... El de Dungeon. ¿Cómo se llama? Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. O sea, como este es otro spin-off en realidad. Poké, en todo eso que es como... O un spin-off más que vas a abandonar. Pero sí es como un spin-off que sí le está tirando a... Porque es un spin-off que le está tirando a todo lo que los fans han estado pidiendo. Yo creo que lo que quieren ver es a ver cómo va a jalar este concepto. Y también no sé si también es cuestión de diseño si el combate está diseñado para hacer un juego en multiplayer. Porque obviamente, por las mecánicas que le están metiendo, tal vez no sea compatible con el... Con... Pues el juego multiplayer. No estoy seguro, la verdad. Esa me emperra, ¿eh? Si no va a haber multiplayer... ¿No lo vas a comprar? No, eh. Es que entonces, es que me están dejando que no hay... O sea, hay anuncios de Pokémon nuevos, pero... No, pero no hay nada en sí. O sea, me están diciendo que Pokémon Little Peepos... O sea, está... Nada más no sé... De hecho, no sé para qué está. O sea, como para qué. Solamente es para que, mira, te tenemos esto. ¿Lo recuerdas? Una tradición de hacerle remake a todas las sagas. Es que fácil, está haciendo un FIFA este Pokémon. O sea, lo que seguiría sería un remake de blanco y negro, pero... Bueno, va a pasar, pero pues... Pero la cosa es que los remakes los estaba haciendo bien, quedaban chidos. Ajá. O sea, mi menos favorito fue el FireRed, pero no sé por qué. O sea, como que nunca entendí por qué no me gustó tanto. Pero el SoulSilver que hicieron para 10 es increíble. El Omega Rubik hicieron para 3Ds. ¿3Ds? Maravilloso. Luego Pikachu salió, me gusta bastante, porque la nueva mecánica está bien clara. Y luego llega esto que se lo encargan a Don Pepe y sus globos y lo hace mierda. Qué chido. Es como... Ya dice, huele a virgen, voy a poner este... Ahí está ya, aromatizante, güey. Ok. Pues sí, miren, es que pinta para mal, o sea, es como... Güey, o sea, yo sé que Nintendo, yo sé que Nintendo, que Pokémon, es que se mantienen. Es que esto es un juego familiar. No se claven con lo competitivo, así como el Smash. Es como, yo quiero que esto sea un juego familiar. Es un juego de fiesta. No quiero que sea competitivo. Pero es que a nosotros nos gusta llevarlo a lo competitivo. Y entonces, siento que por ese lado... Bueno, a mí, o sea, ahorita con lo que me dicen, no sé. Yo tenía mi esperanza en este nuevo Pokémon porque dije, ok, se ve chido, o sea, se ve bien así como explorar, nuevas dinámicas, nuevo gameplay. Pero me estás diciendo que le vas a quitar el online para que solamente sea seguir la aventura. Ajá. 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 Con mi emoción. No manches, había nada más bastado que dijeras eso y ya me tiraste todo. Es que, es que... Están apuntando mucho la historia. No, güey, o sea, es que esa es la cuestión. Es que ustedes quieren que les den lo mismo otra vez, güey. No, queremos que nos den lo mismo, pero mejor. Porque no lo has hecho. Porque no lo ha hecho. Ajá. Es como cuando salió Bredo de... Es lo que decía de espada y escudo. El juego estaba perfecto. Si le hubieras puesto cositas tan idiotas como una animación de yo subiéndome al pinche Taxi Cuervo. A más travel. Y ya decido yo si me salto la animación o no. Ajá. Cosas como de que si veo un acantilado, me puedo aventar y no hay un muro invicil. O sea, detallitos de ese tipo de que, ah, sí puedes sacar tu Pokémon, pero nada más en este cuadro de dos por dos. Ajá. Como de, eh, tienen manera de hacer un buen juego con Pokémon. Pero como que en, ah, últimamente en esas partes de terminar de coronar sus cosas. Es como de, no, güey, ya, sí, déjalo, así. Sí. Pa' que pa' lo que es. Sí. Y son cosas que los, la gente, o la, la, entre fans y la gente piqui. Sí. Si decimos, no mames. El, el, el Fast Travel es una pantalla de carga con un cuervito de este pelo. Así en una skinitititita de tu pantalla. Y aquí, ay, eh. Ni siquiera así grande. En el centro. Algo. Nada. O mínimo una animación de él, güey, volando. No sé, algo así. Ajá. Bien lo escuché en Game Ops. Estaba, estaba Erin. De las pocas veces que digo, ah, no mames. Tienes razón. Porque lo mencioné. Están jugando en Zelda en Prince Awakening. En la Switch. Y dice, no mames. Está bien hermoso este juego. Y le dice Erin a Danny. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuál crees que es la marca o la franquicia más vendida de Nintendo? Pokémon. ¿Y por qué no hacen algo tan chingón como este remake, güey? ¿Por qué no pueden hacer algo tan bonito como este remake? La razón es porque Pokémon igual nos puede tratar de la cola y va a seguir vendiendo un montón. O sea, se están embarrando de dinero ahorita con Pokémon Go y en el futuro cercano con Unite. Ahorita están haciendo los juegos estos tradicionales de Pokémon ya más que nada por amor al arte, yo digo. Sí, es como ya saca lo que hay que sacar. El último de estos juegos hechos con amor, amor, yo siento que sí fue Sol y Luna, ¿eh? Y hasta eso, sí, sí, siento que sí. O sea, es que quisieron, es que hay que darle un... Porque seguro ellos sabían, era el último juego de Pokémon ahí, en el 3D. Les dijeron, hay que hacer algo bonito, hacer algo grande porque es el último juego. Y lo intentaron, o sea, se ve que sí le echaron ganas, pero no terminó de cuajar eso último. Porque quitaron los gimnasios. Y quitaron varias cosas que eran, pues, como ya parte del juego. Como si es como, a Pokémon le quitan las peleas, es como, pues, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué queda? No sé, algo así. Y de ahí, pues, de fuera ya no. O sea, me emocionaba tener un nuevo Pokémon en Nintendo Switch. Pero, pues, ahorita lo que veo, lo veo... O sea, lo más cerca de tal vez es un buen Pokémon. Y eso que no me termina de llamar la atención. Ajá, y ya, y ya fue. O sea, también, porque ahorita ya con lo que me dicen es como... No, también, o sea, ya, la verga, Legends, voy a armar con Diamante y Perla, entiendo. Mira, lo que puedes hablar... No, mira, la verdad es que me sigue llamando mucho la atención Legends por todo el tema como Breath of the Wild Esco. Pero el tema de las peleas sí me lo tienen que resolver o va a ser un fracaso. Y vamos a hablar de él de forma bully en el futuro. Lo que puede salvar a Diamante y Perla es que regresen las migas. Todavía están... Ya, no creo. Pero, ¿cómo? Yo no veo por ningún lado nada, ¿eh? Yo lo siento que tal vez... Todavía tengo... Y es que es eso, o sea, nada más ve cuánto impactó en nosotros las megaevoluciones. Es que era una buena idea. No sé cómo, ¿por qué no continuaron con eso? O sea, ya tenías todo. ¿Por qué simplemente no agregas unas cuatro más? ¿Listo? ¿Y ya? O sea, no tendías nada que tus Gigantamax, que no sé qué más. Y es como... No entiendo. O sea, ¿cómo por qué? O sea, ¿por qué nacieron esas chingaderas? Lo que pasa es que el Gigantamax lo habían hecho para balancear un poco más el juego, porque el pedo de las megas es que cambiaba el meta, pero solo para los personajes que tuvieran su mega, ¿no? Entonces, eso sacaba como completo del tablero de juego a muchísimos otros Pokémones. La idea de que existía el Gigantamax es que cualquier Pokémon puede tener ese boost de poder y el reemplazo como los diseños chingones de los megas eran como estos los Dinamax. No, Dinamax es que todos crecen y el Gigantamax es que tienen como un diseño un poco diferente. Entonces, en realidad ese fue un cambio para mantener un poco como el sistema competitivo. En realidad, más que cualquier... Ah, pues mira, yo hubiera hecho algo más chingón, balanceo bien a todos los Pokémon y le doy por igual a todos. O sea, si fuiste Vasculin, güey, y Vasculin tiene alguna posibilidad, pero no tiene ningún mega, pues vale madre. Por eso balanceaste el juego en general a todos. ¿A todos? No, güey, pues justo, se llama Gigantamax, güey. No, Gigantamax es una estupidez, güey. Eso se me hace una mamada, porque Chumoso ya está gigantesco. Es que mejor métele un objeto, güey, es un objeto. Yo les dije, Gigantamax te hiciste para explicar por qué había... ¿Pokemongo? Sí, ¿Pokemongo? Nada más. Sí, es una mamada. Hablando de estos, de las cosas que sí me impresionaron y me gustaron, fue de que una de las escenas del tráiler es de que vemos a este, al papá de Bambi en la... Papá de Bambi, sí, es cierto. Y es como de, no mames, será la versión regional de Stamler. Y es como de, no güey, esta es su evolución. Fue como de, ah, mira, sí les importan este tipo de poques. Ah, es una evolución, pensé que era este... Esa evolución. Órales. Por mano. Winter se llama. Ok. O sea que en el pasado evolucionaba, pero en el futuro no. Eh... Tuve una... Que de repente se adaptó también a la naturaleza que se evolucionó. Pues sí, como el cocodrilo gigante, o sea, dejaron de ser el cocodrilo gigante. Es como una evolución regional, ¿no? Como este Zigzagoon que su evolución está solo en Galar. Ajá. Sí puede ser. Que se vuelve Jim Simmons. Sí, ándale, sí. Y este masculino en esteroides, que supone que dentro del lore es de que evoluciona apropiándose como del alma, de otros basculines que no pudieran llegar a la esquema de la cascada. Eso está bueno. Todo va en el mito. De hecho me gusta también que todo el diseño como de arte y... A lo mejor ese güey va a ser agua fantasma, un pedo así. Estaría chido. Estaría chido. Ahorita te digo que... Desistente a... Sí. Inmune a lucha. Inmune a lucha. Ajá. Y están las formas regionales, que es el Growlite. Que obviamente va a tener su arcana regional. Se ve chistoso. Se llama Vas... Vasculegio. Vasculero, dice. Vasculero. Y si es de agua fantasma. Ah, qué chido. ¿En serio? Ah, no mames. Muy bien. Buena combinación, eh, de tipos. Agua fantasma, inmunidad a una cosa, chido. Sí. Ahí el macampeón se la pellizca. Sí, ah, sí. A mí me gustó la toma de... En la que la moneta salta al vacío y saca su paraglider de... Su Bray Rari. Sí. Ah, ya. Su momento... Su momento, Bray Rari. Sí. Fue su toma, Bray Rari. No sé por qué todos estos juegos que tienen como su Open World tienen la toma, Bray Rari. Igual que es el va a tener una montañita para que se vea todo el pueblo. Y es como tú. Y se veía pequeño y vacío. Son de las cosas que también vi en el tráiler, pero después ya vi el mapa completo y que sí hay como una zona de... una cabezona de hielo, una cabezona de fuego, una cabezona de desierto y fue como de... ah, ok, ok, estoy reaccionando muy pronto. Pero es que es eso, ya... a mí me deprimió mucho ese feo del multiplayer. O sea, todavía le doy una oportunidad. O sea, puede que al final digan, ¿saben qué? Y si hay multiplayer, o sea, solamente es como entrar a una computadora y... ficticio, ¿no? O algo así, que justifiquen solamente el verse en un... solamente como en un ring. Y ya peleando contra... Está bien. Pero que no hayan... o sea, que seas así un juego de historia. O sea, tienes que... tiene que estar muy chingona la historia. Así, súper mamá... súper chingoncísima porque... Pokémon, o sea, tiene buenas historias, pero no se caracteriza por tener una historia tan profunda, tan chingona. Ay, pregúntame, pregúntame si sea alguna historia. No sé ninguna historia. Ah, ¿sabes? O ahí le va la idea millonaria a Nintendo, para oreja. Utilizas Pokémon Home para subir ahí a tu equipo estrella de Pokémon de Legends, de Escudo Espada, de My Little People y esas madres. Y sacas en el Switch un juego gratis de peleas tipo Pokémon Stadium. Entonces, bajas tu equipo de Pokémon Home y ya nada más haces ahí las peleas. Un juego dedicado nada más a peleas Pokémon. Y dice Nintendo, ¿y dónde está el dinero? Dice, quiero dinero. Dice, ¿dónde está el dinero? La opción de Pokémon Home. Ah, ¿cuesta? Es gratis, pero es limitado. Ah. Si lo quieres expandir, ya te cuesta una renta. Porque eso es como comprarte el PlayStation Plus o... O sea, es una renta para aparcar tu auto ahí. Exacto. No manches. Es una especie de estacionamiento. Sí. No manches. No, bueno. Pero creo que la última vez que hubo un mini peleas fue el Revolution, ¿no? Y no fue tan chido. Es que ninguno de los tres Pokémon está realmente chido porque era un premio llevarte tus equipos a esos juegos. Y terminabas jugando con los Pokémon del juego. Y lo desbalanceaba, cabrón. Yo sí llevé a mi equipo y me partí a todos y mi YouTube venció al YouTube final. Ahora, ¿quién es el impostor? Dice Mario. Lo más hack que hice en mi vida fue llevarme a mi MPI de Rubí. Bajarlo a Pokémon Coliseum. Ah, ¿ok? Pokémon Coliseum. Es un pinche Fire Blast. A todos. No, conseguir a Ho-Ho en Pokémon DX, güey. Era una mamada. No, no, no. Es Pokémon XD. Ah, perdón. Pokémon XD. Pokémon XD. Pokémon Caritas en rienda. La madre esa, güey. No me acuerdo si era en el XD o en colisión. Pero si tenías que echarte las 100 batallas. Que es una mamada. Y castrosísima. Sí, sí, güey. Echadme eso para conseguir a Ho-Ho. Pero las como. A Ho-Ho. A Ho-Ho. Es Ho-Ho. Porque yo creí que te daban a Celedi y pura de esta. Más bien peleas contra Celedi en las últimas, pero no te lo daban. Órales. Ok. Muy bien. Y bueno, ahorita que se abrió esta posibilidad de que a Pokémon le interesen Pokémones que estaban como en el limbo, que no estaban, que no, que como que se quedaron en el Pokémon adolescente, ¿qué Pokémon le harían una evolución para adelante? O sea, una, una extra. Ah, o sea, en este caso es Tandler que era básicamente un pizapapeles. Ah, Jirafi o Jirafin o como se llama, Serafín o Jirafin. Ah, Jirafarin. Jirafarin. Serafín. Serafín. Pinche, un cuyo, uno, pues un pinche cuello largo, güey, así. Sí, sí, una, una Jirafa de verdad gigante, hermosa, frondosa, un dinosaurio. En datos curiosos. De hecho, en datos curiosos de Pokémon que a nadie te importas, este, sí había planeado una evolución de Jirafarin. Sí, ah, pues mira, eso me gustaría. No me acuerdo cómo era, pero sí había una, una evolución ahí. Yo creo que muchos Pokémon de segunda generación como que se quedaron en el limbo, ¿no? Como Jirafarin y Jirafarin haber dejados a googlear rápidamente. No dijiste que tenías uno. Ah, Delivier, güey. Ah, Delivier. Quiero que sea un pinche Santa Cruz, un Santa Cruz mamadísimo, güey. Una super barbota. Como ya tenemos el precedente de que hay Pokémon que de pronto cuando evolucionan tienen como otros Pokémon hechos su perra, como este Slowbro que tiene esa madre que le está mordiendo la cola. Yo quiero que sea un Deliver, pero que tenga esclavizado a Stanley. Ok. Es que esclavizado a Stanley. Se quedan sus renos, sí. Se quedan sus renos. Estoy tratando de acordarme de alguno, pero no me acuerdo. Otro Pokémon. Otro estaría, que bueno, mira, me gustaría Tauros, que desde la primera generación no tiene nada. ¿Puede ser? Ni pa'lante ni pa' atrás. Creo que hubiera tenido una de pa' atrás. Yo sí me pensé que Kubon y Kangaskhan tenían como un tipo de relación. Lapras, Lapras. Lapras. Aunque fíjate que Lapras me gusta así como está, eh. O sea, creo que, creo que Lapras creo que es perfecto así, solamente háganlo competitivo. Ajá, exacto. Se queda corta la hora de ponerlo en competitivo y ahí es donde te das cuenta de que a lo mejor una evolución le sentaría chidito, ¿no? Sí. Pero es que me... Yo creo que hace falta un Eevee fantasma. Un Eevee fantasma. Un Eevee dragón, güey. Un Eevee dragón. Yo quisiera, yo quisiera ver a... La verdad yo quisiera ver a... Si, si, si. No derrotada, tipo. La neta, chido. Nadie es cabrón, sí. Son flora, son flora. Mantine, Mantine tiene, tiene evolución. Mantine, no. ¿Tiene? No, ese Mantine a mí me gusta. Mantine. Lube disc, este... Ah, el pedecito amor. Que, que, pero, pero, así. Es que tenías que, tenías que buscar escamas. Una evolución de verdad a Mankey. Porque... ¿Qué es ese escamado? Ah, Mankey, Primav. Ah, dale. Me, pues, esa madre. Oye, un chango en sin error, güey. Casi, casi que sea su evolución. ¿Qué es ese compito? Algo, no sé. Mike, ¿qué le quiere compito? Luego, no. Se va a andar pisando, güey. No va a poder pelear. En... En chatón, ¿no? En chatón. Porque se supone que todo su dilema siempre está imputado, ¿no? Y que, de hecho, se puso a tonto que se muere. Solo que hay que ser realistas. Los Pokémon que ya tienen Mega como Absol, creo que ya no podrían. Sí, no, ya, ya. Ah, Axol tiene Mega. Era Emo. Axol era un Emo. Don Sparks. Don Sparks. Don Sparks estaría interesante. ¿Quién es Don Sparks? No me acuerdo. Un gusanito amarillo con alitas. Raham. Que no tiene nada. ¿Gusanito amarillo? Es que Don Sparks está basado en este... En esta serpiente legendaria que es el... Bria, su timón o algo así. Bueno, igual se supone que... De hecho, en Metal Gear 3 tienes que buscar a esta serpiente porque según en Japón si la encuentras te vuelves millonario y toda la mamada. Estaría chido que su evolución tuviera algo que ver con eso. Y carónicamente en los juegos ese Pokémon es difícil de encontrar, pero... Carónicamente es basura. Sí. Estaría chido que tuviera algo importante. Una versión, obviamente... De fan. De fanart. De Pokémon. Donde le hicieron una evolución y estaba bien chido. Eso es. Ya era súper épico. Sí. Sí. Era el dragón que dice. Ah, bueno, mira, ahí está ese. Y varias así, varias así. Cañón. Pues yo creo que son de los que postularía para que lo saquen del olvido. Ah, hay otra evolución de... Es Margot, el pintor, también estaría, ¿no? Ah, ándale, sí. Ah, sí. Una cabra, güey. Un chivo loco acá. Güey, que evolucione a Bob Ross, por favor. A Bob Ross. Ross Shirt o... Ross... 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 Ross Dynchi. Ross Dynchi, güey. Suena a marihuana, güey, esa madre. Y hablando de datos curiosos, nos va a decir, en el único juego de Pokémon, Pikachu no sale. Ah, ok. Pikachu no sale. En algún Pokémon. En... Blanco y... Negro. Negro y blanco, gacha. Ahí no sale Pikachu, la única forma de conseguirlo. Conseguirlo, es que también es fiel. Por cuenta bancaria. Por cuenta bancaria. O sea, ahí no sale. Para Blanco y Negro. Ajá. Ahí no sale, en Blanco y Negro para nada. No, no sale. O sea, en los otros lo puedes conseguir al final, o algo así. Pero en este sí, Pikachu, no sale. Lo tienes que pedir por... Por Amazon. Por Mercado Libre, y te llega. Cada Pokémon, como que cada generación tiene su no Pikachu, ¿no? Que es lo mismo, es un ratón eléctrico. Pero es como, ah, este es Pikachu, pero no es Pikachu. Ajá. O Pachirichu, José. Pachirisu. 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 Pachirisu era el que es tipo eléctrico a cero, ¿no? Todos los otros pseudo-Pikachus, sí son competitivos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. De Dene, sí. Por lo mejor que lo hacen, ¿eh? De Dene... Oh, que la mayoría, la mayoría. No sé si todos, pero sí. De Dene, ¿quién? Ah, de la... Pachirisu, ¿quién es? Es el tipo eléctrico a cero, ¿no? Sí, la ardilla a cero, ¿no? Todos son... Ah, no. Sí, es cierto, Pachirisu. Ya me acordé. Es la ardilla, la ardilla eléctrica. Así que tiene moflete estático, algo así que te paraliza. Te paraliza si la tocas. ¡Moflete! ¡Moflete! Pero bueno, este... Casi una hora hablando de los Pokémon. Sí, de Pokémon. Pero bueno, ahí están nuestras expectativas. Pero algo que nos tiene con las expectativas en el suelo, y yo creo que también hasta sus desarrolladores, son la gente del abandon. Sí. Así como nosotros nunca los abandonamos, aquí sí hubo un abandono. La verdad es que es un tema de que, de no haber sido en un principio, por sea, yo no me hubiera enterado, no me hubiera metido al chisme. Pero ya uno que está en el chisme es como de, es que no manches, ¿cómo han dejado que se les descarrile tan feo el tren? Y eso es madre. Y ahora lo chistoso fue de que hubo una aplicación exclusiva para PlayStation 5, que esperamos que Javi la haya descargado y la haya vivido, porque wow, la experiencia que fue. Ajá. Yo vi la reacción de nuestros amigos íntimos de Level Up, que bajas la aplicación y lo que te da es un menú donde dice, donde viene teaser, teaser 2, trailer, trailer final, gameplay jugable 1, 2 y 3. Es como de las cosas que están prometiendo para el futuro. Ajá. Ah, ok, está desbloqueable el primer trailer. Ajá. Lo abren y este, y uno de ellos es como de, no mames, pinche teaser, pendejo, ¿qué es esta mamá? Eso ya lo habíamos visto en Twitter. Sí. Ajá. Es un trailercito de un vato que pasa, hace una duela. ¿Qué pasa caminando? Una duela súper realista con el ray tracing impecable. Ajá. Esa sea, pasa un vato caminando y ya. Y ya, es todo. Y tiene música de fondo y ya, esa es la experiencia. Y ya después también, igual en Level Up dijeron, ah, no mames, pero es que escucha, escucha la música, si se escucha muy Akira Yamaoka, que es la compositora de Silent Hill. Joder, güey, ya, no te hagas daño. No, es que es aquí donde viene el desmadre, güey. A ver, es bien, Javi. Lo que pasa es, justamente, o sea, la aplicación lo que quieren mostrar, que es un poco, como que, es que, ellos solitos se ponen el pie. La aplicación lo chingón es que no es un trailer per se, sino que tú, el PlayStation ya lo está renderizando, así que sabes que no es una cinemática. Ajá. Entonces, es eso. El peor es que pesa como 8 gigas, güey, porque están corregando todo eso y por un teaser de como de 30 segundos o menos, si dices, no, pues sí se mamaron. Ahora, ¿cuál es la cosa? Ajá. El güey, los güeyes que están desarrollando el juego saben los rumores y como que ellos se la pasan diciendo, oigan, no, esto no es Silent Hill, esto no es, este, esto no es de Kojima, pero también les gusta el mame porque, ay, qué raro que la música de aquí es la de, porque es la de Silent Hill, o es de la, o es muy similar, lo hacen a propósito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están poniendo el pie porque ellos saben, ellos saben que esto los está generando. El pedo es que ahora ya la atención los mordió de regreso porque es como de, güey, no creo que hacer a la gente creer que tienes posiblemente el juego de terror más anticipado de la década sea bueno para tu juego. Ahí te aviso. Yo te aviso, yo jugué a Cyberpunk, güey, esto no va bien. Te va a ir mal, güey, te va a ir mal. Sí. Entonces, ese es el, el, el vato, los vatos saben qué pedo, y yo creo que ya a estas alturas ya no sé si neta, tal vez, ojalá sea como el movimiento marketing más cabrón de la historia, y al final en el E3 salga como Scooby-Doo el vato. Se quite y sea Kojima, güey. No sé, pero, este, que no creo, güey, porque creo que Kojima está muy ocupado. Sí, además, Kojima que hizo eso, y las cosas no salieron bien, entonces, yo creo que... Sí, es que el... Selena es... Selena. Uno no se tropieza dos veces con la misma piedra. Sí. Sí, no, 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 es eso, o sea, Kojima está ocupado viendo con Xbox cuál va a ser su nuevo explosivo que les van a hacer, está ocupado haciendo Death Stranding versión del director. Ya dijo que no le gusta el hombre. Ya dijo... Versión de él mismo, de la que no está de acuerdo. Estoy de acuerdo porque soy muy... Porque soy hipster. Sí. Pero, o sea, al final, yo creo que ellos solitos se están metiendo el pie. Digo, está bien que aprovechen los rumores como, ah, ahora ya la gente, ahora toda China sabe que estoy aquí, ¿no? Todo China. Déjanme que existo, que chido, pero yo creo que le deben de bajar a su desmadre, porque si no, la raza... Mira, si hemos visto algo con cualquier lanzamiento de Nintendo es que cuando la raza se emociona y les das mierda, bueno, no, te van a comprar el juego, pero luego te van a echar caca, güey. Y si algo nos enseñó cyberpunk es que esa caca, significa que luego te pueden demandar y se te pueden quitar de la pintura. Entonces, no importa que acabes de sacar una actualización gratuita para el pinche juego, nadie la está jugando. Nadie le va a... Ya, güey, ya valió verga. Entonces, justo, la neta, qué triste, güey, sobre todo porque... ¿Para el Play 5? ¿Está comiendo el micrófono o era su barba? ¿Mi barba? Ya no sé. A veces pasa, ¿no? Cuando te sale la barba como que quieres morder y... Dice, desayuno. Dice, no sabía que estabas aquí. Voy a degustarte de nuevo. Pero sí, mira. Mario, no he hecho un segundo y ahora ya está un segmento. Sí, ya se fue. Ay, mira, ya lo corriste el niño, bueno. Nos movió todo. Ah, mira, sí. Ah, de hecho, sí, nos movió todo. Yo soy Javi y Mario desean. Pero bueno, entonces, es que mira, es que la neta, los culpables son ellos mismos. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo. Era como, güey, o sea, ¿por qué levantas expectativas que no vas a cumplir? O sea, es como... O sea, tú sabes que la gente dice... Ok, tú dices, es que mi juego va a ser muy parecido a Silent Hill. Y los puede comenzar despistitas. Y sacas esas imágenes borrosas donde haces parecer que es este... ¿Cómo se llamaba? Solid Snake. Bueno, sí, ¿no? Era este entonces Big Boss, creo, ¿verdad? Entonces era como, güey, o sea, ¿qué esperabas? O sea, es que... O sea, solamente hay una forma de que se salve este juego. O en verdad eres Kojima jugándonos una broma bien cabrona. O... Todo el mundo te va a amar por eso. Y taja, y todo te va a amar por eso. Porque vas a decir, no manches, lo supe. Todo el tiempo lo supe, güey. Yo confío en ti. Tuve fe y los memes, ¿no? Pero lo más probable es que vas... O sea, tal vez vas a sacar un juego. Tal vez... ¿Quién sabe? O sea, es que la neta... Es que ahora, aunque sea un juego regular... Va a ser caca. Porque es como, ok. Si te hubieras cerrado el hocico. Hubieras presentado tu juego medianamente bueno. La gente hubiera dicho, ok, muy buen intento. Bonito juego. Pero ahora es como, no, tu juego es una mierda. Todo está muy mal. Simplemente por el hecho de todo el hype que generaste. Ni siquiera cumpliste. Y el problema es que, según esto, no solamente es su primera vez. O sea, ya había hecho un juego así en Steam. Para que lo fundaran. ¿O cómo es? Lo fondearan. Ajá. Y solamente 13 personas lo apartaron. Lo quisieron fondear. Entonces, pues, dejaron abandonado ese juego. Y ahora ya están haciendo este otro. Entonces, es como... Aquí... Abandon. Abandonándole. Lo abandonaron. Entonces... De hecho, es un juego de carritos. Pero le puse así por el... Ah, es un juego olvidado. Pero ahora qué. Estaría chido que sea un juego nuevo que está mal. O sea, la maldición. Eso no se hace del otro juego. Ándale, sí. Entonces... Y super meta este pedo así. Entonces, pues, ya... O sea, no es como... Ah, no manches. Sí lo van a lograr esta vez. Es como ya hicieron un juego en el pasado. No le salió. Están haciendo este. Hicieron hype innecesario. Y todo parece que no. Pues, le va a reventar en la cara su propia farsa. Estafa. Está mal porque... Aparte, PlayStation sí se ve mal con todo este escandalito. Porque ahorita... La verdad es que toda esta generación, hasta ahorita, han brillado por la ausencia de exclusivos chingones en general. PlayStation es el que más ha sacado exclusivos, pero no han sido exclusivos que llamen mucho la atención. O sea, Returnal creo que solo llamó la atención el viernes que salió. Y ya de ahí nadie más volvió a hablar de Returnal. Sacó... ¿Cómo se llama? Pues Ratchet & Clank. Bueno, Ratchet & Clank, sí. Es el que jugaste el viernes en... Viernes de monas chinas. Ándale, sí, ese mero. Ese jugaste. Me leyó la mentira de David. ¿Quiere el plan? No, no, no. ¿Por qué fue el plan? Sí, no, porque fue el plan. Lo vivimos. Me dijiste, güey. Y me dije, no mames. Sí, David. Sí, anda. El güey está... La tiene dentro. O sea, justamente es este... Ratchet & Clank, que ese sí le echaron muchas ganas, pero igual no ha visto... Porque ya salió, igual no vi como ese... El boost. Tal vez porque no estoy tan involucrado en la escena de PlayStation como estoy en la de Nintendo. Porque yo... Tal vez si él sabe mal, no sé. Sabe más, perdón. No sé. Si sepa mal. Sí, sepa mal. Es que sí, o sea, sí está bueno. O sea, sí está... Está chido. O sea, creo que es uno de los mejores juegos que han salido ahorita de PlayStation. El problema es que PlayStation tiene esto. O sea, que no está casado con sus exclusivos, tal vez al grado como Nintendo. O sea, que es como, miren, miren a mi Mario. Miren, miren mi Mario. Miren, qué bonito está mi Mario. Es como, miren, Sony es como, miren, aquí está mi juego exclusivo. Está muy bonito. Quíranlo. Lo deja. Bien. Vean cómo viví con los demás. Y después, miren, este es mi otro hijo. Y está bonito. Véanlo. Y así, y así se va. Y Nintendo es como, recuerden, tengo un nuevo juego. Pero no olviden mi juego de Mario. Está hermoso. O sea, él repite y repite. Mario, juegan con él, pero no se olviden de regresármelo. Ajá. Entonces, es como, todo el tiempo, entonces, este, PlayStation como que no, como que no reitera en, a menos de que sea su The Last of Us o, 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 que The Last of Us nada más y God of War, no reitera y reitera de que, ah, miren mi juego. Ajá. Entonces, por eso. Ándale, ajá, o The Stranding. Es como, ok, están chidos, ustedes saben que están allá chidos. Pero, pues, saben que lo que más vende, pues, es su God of War, su The Last of Us, entonces, esos como que son los que más saca, o sea, así como, como, mírenlos, mírenlos, pero, no sé por qué no hace eso con todos los demás, porque todos los demás también son buenos juegos, nada más que no los, no, no, ajá, ajá, exacto. Sí, no, como que no dice, miren, miren, háganme, miren, esos son mis otros juegos. Y ya con eso, yo creo que podría ser la diferencia que más gente hable, pero no sé por qué es así, o sea, casi como que le vale verga mucho. Este, Mark, como que darle chance a todos, también, por ejemplo, God of Tsushima, que es muy buen juego, que ha recibido muchos premios, que hasta van a hacer una película de ese juego, o sea, o sea, es un muy buen juego, pero como que PlayStation no le mete como más propagandas, como, ah, sí, miren, está aquí este God of Tsushima, es muy bueno. Ven, a convivir con todos mis demás juegos, ya. Igual lo que le falta, porque se me hace raro, igual como que PlayStation le hace falta más como darle, como dices, más amor a todos sus IPs que son de él, porque es un poco lo que le faltó cuando sacó PlayStation All Stars, ¿no? Como dices, ahí el desmadre ya era como de, o sea, porque PlayStation es una compañía, pues ya tiene sus años, tiene los IPs bien instaladas, tiene personajes perfectamente reconocibles, pero necesita darles tal vez ese tratamiento, un poquito más el tratamiento de Nintendo, el asisteo de, mira, aquí está el amor del juego, chequenlo, chavos, ya sé que no están, puede vender más, yo lo sé, veanlo, veanlo. Sí, es que es eso, le hace falta amor a sus mascotas, por así decirlo, porque, o sea, yo creo que la mascota más cercana a PlayStation es Ratchet, porque lleva años, ajá, lleva años, Ratchet y Clank, sí. Como dices, ni siquiera, no es como que lo hayan marqueteado como tal, o sea, en Ratchet y no necesariamente pintas en PlayStation. Exacto, entonces, es que ahí le falta eso, como que a PlayStation le falta más impulsar sus, como miren mis mascotas, miren mis juegos exclusivos. A la fecha, a la fecha, me sigue pasando más con Crash. Ándale, sí, Piena de Crash y PlayStation, sí. Pensa que son más bien como un ex, un ex, ex matrimonio. Sí, exacto, tú cuando piensas más en la ex que en la actual, pero sí, este, este, pues, es que sí, o sea, sí, ahí desde ahí lo dejó ir, era una mascota perfecta esa, ni modo, ahí con este, Universal, Universal, o quién, no me acuerdo quién entendían los coderechos de Crash, ahí no me acuerdo quién era, creo que era Universal. O sea, pues ahí sí hubo un pedo ahí ya de, ya de, ya de compañías tóxicas, ¿no? Entonces, pues, ni pedo, se tuvieron que llevar a, perdieron a Crash en el divorcio, pero pues tampoco PlayStation hizo nada para recuperarlo, entonces fue como, bueno, o sea, como que no lo vio como mascota. Un nuevo, un nuevo. Ajá, sí, por ejemplo, también está. Ya no los dejó, los dejó, sus juegos de vatos mamados, y pues vatos mamados nunca va a ser mascota. Sí, exacto, sí, o simplemente el hecho de Medevil, o sea, Medevil, también podría ser su mascota de PlayStation, pero no lo, no lo, no le dan tanto cariño como, no sé, a otras, como pon tu Nintendo, Xbox, bueno, ¿qué es Xbox? Pues Halo, ¿no? Bueno, Halo y Gears, que son como las demás, Master Chief, entonces, este, eso, no sé por qué, pero pues ahí tienen sus jueguitos. Siento que podría hacerlo mejor, o sea, porque los juegos son buenos nada más que la gente no esté hablando de ellos, porque ni PlayStation está dándoles la difusión que tal vez Xbox o Nintendo hace con los, con lo que tienen. Ajá. Que en ese sentido, yo creo que por como va el año, yo creo que a pesar de que yo tengo el Play 5 y amo esa consola, la verdad es que creo que es de las mejores inversiones en gaming que he hecho, me ha gustado mucho. Mientras, mientras, mientras la lame hacía. No, porque la verdad sí he disfrutado mucho, o sea, he descubierto muchos, o sea, con toda la madre que fue a Cyberpunk, yo sí lo puedo colocar en mis juegos favoritos. Entonces, nunca creí que iba a mamar un juego tan, tanto un juego como estoy amando Resident Evil 8, neta, gracias. Entonces, este, no, porque no habría juegos sin ustedes. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, estoy diciendo, no, pues le quiero entrar a los otros Resident Evil, entonces. Haces bien. La verdad es que a pesar de que amo mucho el PlayStation 5, creo que este año sí se lo va a llevar tal vez en esta pelea entre estos dos, yo creo que este Xbox tal vez sí habría, sí, porque el Game Pass, igual Xbox no es que tenga muchos exclusivos, pero pues como tiene el Game Pass, está chido. Porque tiene un montón de juegos muy buenos, y sí le han estado echando ganas con los juegos que le han estado metiendo. Espero en los próximos años, en el próximo año, que ya empiecen a caer como pesos pesados más interesantes, ¿no? Hay muchos juegos que yo estoy esperando para el PlayStation 5, pero pues por el momento yo sí he sentido que está medio flojón en cuanto a exclusivos. Muchos juegos para el PlayStation 5, ¿de qué estás hablando, Javier? Ni están anunciados. ¿Dices del PlayStation 5? Sí, fu. El hecho de que una gamer e influencer, que no sé quién es porque tú sí sabes, se quejó y dijo que deberían los juegos de tener el modo fácil más accesible y abrió el pedo de al no shaming. Abro hilo, dice. Otra vez. Que gustan de jugarlo infácil y pues internet explotó, muy en su mayoría, ¿no? A ver, cuenten el chisme. Pues bueno, miren, la neta yo tampoco sé quién es esta youtuber, vi los encabezados, porque sí fue como, lo ves en todos, ¿no? Lo sacan Level Up, lo sacan Bandara, como todas las páginas que veo de noticias de videojuegos sacan esto. Ah, racionalista, eh. No, 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 pero es que es como la conversación que hay en la comunidad, que es de que esta chica sale y dice... Lo que está en boga, la chaviza. O sea, los juegos deberían de tener un modo fácil para que sea accesible para todos y volvió a meter este desmadre de... No, es que los juegos deben de ser difíciles o que si no, no eres un verdadero gamer si no te gustan los juegos difíciles y shalalalala. Que en realidad no sé si es un cambio generacional, porque hay muchos motivos por los cuales yo creo que uno puede creer eso, porque yo no veo malo así que exista el modo fácil para gente que no puede pasar los juegos. O sea, yo creo que por lo menos los cuatro peludos que estamos acá, que llevamos mucho tiempo, nosotros nunca vemos... Vemos un juego que tiene modo fácil y a menos que sea Cuphead o Dark Souls, ni siquiera se nos ocurriría poner modo fácil para nada. Y la verdad es que de más niño sí era más fan del modo fácil. Ahorita ya de grande soy fan del modo normal. Se supone que si es normal es porque hay normal... O sea, es pasable, ¿no? O sea, se puede pasar. Pero es que tú eres un jugador normal, David. Es cuando me gusta un juego demasiado, pues ya le da su segunda vuelta a lo mejor. El Uncharted, los Resident... Pero por ejemplo... Spider-Man. Por ejemplo, yo los conozco, ustedes sí son gamers, así que probaron como lo bueno de la era clásica del gaming. Nos dijo viejos. No, es que yo no tengo... O sea, sí, o sea, sí, pero... Pero... ¿Vieron? ¿Lo vieron? Sí, sí. ¿Vieron ese plot twist? Yo no tenía consolas viejas, mi primera consola fue el Xbox, entonces yo nunca pude jugar con los juegos clásicos con un control que estuviera conectado a la consola. Entonces... Le daban el control desconectado, que es lo que no sabía, güey. La tele, las pilas. Sí, pero yo todo me dijo... No mames, soy bien cabrón. Ah, sí. No, pero... O sea, justamente, por ejemplo, especialmente sea el que es fan de Mega Man, y Mega Man es una franquicia que es conocida porque es muy difícil. Ajá. Bueno, difícil, ¿no? No sé si es muy... Es difícil, difícil, yo creo, sí. Es de las difíciles, sí. Entonces, justamente, por ejemplo, sería... ¿Ustedes qué piensan, no? Por ejemplo, les molesta que, por ejemplo, exista el modo bebé de Mega Man 11 que tiene el pajarito? Pues mira, creo que ahí Mario también podía hablar mucho sobre eso. Yo tal vez un poquito más rápido. Es como... A mí no me molesta que existe el modo fácil porque hay situaciones donde, la neta, hay gente que apenas se está acostumbrando a jugar. O sea, que en su vida dijo, ¿sabes qué? Nunca probé una consola porque viví debajo de una piedra. Y que recién descubrí los videojuegos, por alguna extraña razón, y dice, voy a entrar a jugar, pero pues aún no sé mover bien los controles. No sé, como que... Nosotros lo vemos así porque siento que desde la infancia estamos acostumbrados a jugar. O sea, tomar un mando, un control, es como intuitivo, ¿no? Es como, aquí está, toma, juega, ¿no? Ah, ok. Nada más hay que saber qué botones apretar. Entonces yo siento que alguien, que tal vez nunca ha jugado videojuego, si se quiere como incorporar a este mundo, este hermoso mundo, le das un control por primera vez en toda su vida y dice, ¿y qué hago? ¿no? Es como, ¿y qué hago? Entonces es como, yo creo que ese modo fácil es para las personas que se están apenas metiendo en el mundo y siento que está bien. Sí, sí, sí. Adelante. Entonces yo siento que ese modo fácil es pensado para todas las personas que nunca, por alguna extraña razón, han jugado. Ponto, o sea, lo veo como que diga mi mamá, diga, ¿qué? Voy a jugar videojuegos, ¿no? Es que diga, ¿sabes qué? Ya me retiré, voy a comprarme una consola y voy a dedicarme a jugar, ¿no? Es como, nunca en mi vida he jugado. Entonces, pues, obviamente el modo bebé, modo fácil que te lleva de la manita, es como para que vayas entendiendo cómo funciona esta mecánica de, ok, y entonces ya tú intuitivamente con otro juego dices, ah, pues me muevo con esto, salto con esto, y así va tu progresión. O sea, yo creo que es como, pues, en todo. O sea, simplemente comienzas del modo bebé. O sea, nadie comienza en el modo más hardcore, o el modo normal incluso para algunos ha de ser hardcore, ¿no? Que en Mega Man era modo difícil ya en normal. Entonces, entonces era, yo creo que está bien. O sea, no sé por qué la gente se enoja de que el modo bebé, porque es que de pequeños también jugamos el modo bebé. O sea, yo me acuerdo haber jugado varias veces también el modo fácil. Pero en muchos juegos no existe el modo fácil. Como en Crash Bandicoot no existe como, ah, modo bebé. O sea, te lo aventabas así. Pero creo que, pero... Que te pase el nivel. O sea, el modo fácil es darle control a tu hermano mayor o a alguien, al que te esté chamaqueando ahí. Y hasta Cuphead tiene su modo bebé. Sí, modo bebé. Ajá. Y el modo bebé está difícil también. Y si hay juegos que se burlan de ti cuando escoges el modo fácil, que creo que es en un Metal Gear. Ah, sí. Y juegas el juego con un chupón en la boca del protagónico. No, no, no. En Metal Gear te ponen un traje de pollo. Ah. De gallina. Y es en Nook, el vato que es como el incel. Es un... Es que tiene groserías y siempre tiene sus muchachotas. Nook algo, no me acuerdo si se llamaba. Nook en Nook. Nook en algo así. Él, cuando pones modo bebé... Werden Wolfstein. No me acuerdo, pero se supone... Sí, me suena más de Duke Nukem. Sí, que te ponen y te ponen un chupón y así vas toda la partida. Entonces, todas las cinemáticas traes tu chupón y es como... Eso está chido. Eso es una forma inteligente de hacer que tú salgas de tu zona de confort y quieras poder subir nivel. Y yo creo que por lo mismo está bien. El modo fácil está chido para las personas que vienen entrando en este mundo de videojuegos. Obviamente, tú uno que ya has jugado mucho tiempo, pues obviamente normal está bien. O sea, no es algo que tú no puedas lograr. Pero el modo bebé está bien. No sé por qué la gente hace tanto escándalo. O el modo de raza que quiere pasar el juego... Ajá, quiere ver solamente la historia. Ajá, solamente quiere ver la historia. Sí, exacto. Justo, y es como, bueno, pues no... Obviamente, pues si eres una persona que te interesa... Los de Naughty Dog tienen esa dificultad, ¿no? Que es que si te interesa la historia y un nivel de dificultad... O sea, que te ponen los tipos de dificultad y a un lado te dicen más o menos qué tipo de experiencia vas a tener. Creo que en World of War creo que dicen, cuéntame una historia, ¿no? O quiero una historia, así nada más. Eso creo que sí. Ah, exacto, exacto. Hay juegos que te dicen eso. Vengo aquí por la historia. Ajá. No me interesa mejorar mis skills en videojuegos, o algo así. O demostrar que la tengo bien grande y bien venuda, dicen, ¿no? No, y... Ah, bueno, quiero hablar antes de meterme más. Ajá. Mario, quiero ver tu opinión. Sí. Porque es con ganas. Dilo, dilo tuyo. Jajaja. Yo, igual que... De hecho, todo lo que dijo, se va a estar totalmente de acuerdo. Yo, cuando era pequeño, todo, recién lo sacaron fácil. Totalmente. Ninguno lo jugué. ¿En difícil? Normal. Entonces, si se vale, qué bueno. ¡Sí se vale! Y ya hasta que jugué el 4, entonces, el primero que ya jugué normal. Y yo creo que está fácil. O sea, no todos somos gamers. Y a veces gusta disfrutar juegos, aunque... Sí, digamos, el Mega Man si está bien cerdo y se apalicia mucho. Es fácil. También ayuda bastante el nivel fácil para sacar logros absurdos, como... Como... Entonces, imagínatelo, ¿no? Porque existe el modo fácil. O porque a alguien le gusta el modo fácil, ¿no? O porque a alguien le gusta. Ya lo vieron aquí, todos los de Xenomenoide no somos vírgenes y por eso... Y por eso nos gustan los juegos, es difícil. Por eso nos gustan los juegos de verdad. Y por eso, y por eso estamos viendo series de moda como What If. El What If. ¿Qué pasaría así? Sí, porque de hecho, chicos, todo el universo es un prisma de elecciones. Y en algún universo una decisión fue tomada y ya se habló de este show, pero en esta... Sí, exacto. En alguna otra. En esta dimensión, apenas vamos a hablarlo. ¿Y qué les ha parecido, chicos? Atentamente, Watchers, The Watchers... The Watchers... The Watchers... The Watchers... The whole universe is a prisma of options. It's like I know what it is. Sí, es cierto, ¿eh? Está chido. Totalmente. ¿Qué les está pareciendo a la serie? Culera, güey. Culera. No, güey, está bien chida. Yo estoy amando el hecho de que como no hay un canon porque cada episodio está contenido, lo puedes disfrutar todo, güey, sin preocuparte de si algo va a establecer algo nuevo en el universo. Sí, sí que también. Se está soplando una saga completa por episodio, ¿no? Sí. Toda una película en un episodio de veintitantos minutos. Básicamente, ajá, de veintitantos minutos. De hecho, es una película, entonces... La primera te cuenta todo Capital América. Y la segunda guardia nos dio la gracia, güey. Sí, exacto. Pero mejor. Pero mejor. Es que no sé si David ya vio la segunda. Es que la segunda está mejor. Yo les dije que si querían spoilear, no hay pedo. Pago el precio y acabando el show voy a ir a verlo. Claro que sí. Pero hoy sí no podía verlo antes del show porque me tenían con el Cinépolis en el... Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, adivina qué, Mario. Ya nos van a hacer Cinépolis en tu empresa porque ahora la van a hacer en David. Adivina, adivina de acá a dónde llegó la cuenta. Exacto, adivina con quién se fue la cuenta. Adivina quién vamos a despedir. Sí, exacto. No, ahorita estoy con una cuenta de sopitas instantáneas. Qué hija de Dios. Sopitas instantáneas. Sí, o sea, un saludo a Sopas Nissing. ¿De las coreanas o es Maruche? Es coreana. Coreanas. Sopa UFO. 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 Ajá. Pero bueno, a ver, primero que nada, agente Carter, ¿qué les pareció el primer episodio? Bien, ¿eh? Bien, creo, o sea, es que, ah, no sé, o sea, o sea, yo entiendo. ¿Qué vas a decir? Me da risa lo pendeja que fue la decisión que cambió todo el universo. Ajá, exacto, es que es eso, o sea, es que, o sea, es que yo entiendo, o sea, es que por más que queramos que la historia tenga más profundidad, tenga otras cosas, es que esto es para niños. Al fin y al cabo, o sea, Marvel lo que quiere es, yo se lo voy a vender a los niños, si a los adultos les gusta, chido, pero mi mercado es, son los niños. Entonces entiendo el porqué de los diálogos, la dirección, todo pasa en chinguiza, o sea, está bien, o sea, para lo que es está bien y creo que, sí, es un argumento muy pendejo todo lo que pasó, es como, güey, no hay nadie más, o sea, incluso yo tratando de pensar es como, pero sí, Steve Rogers estaba lastimado y si entraba no se iba a curar. Y después dije, ah, no mames, pero qué tal si cuando se le ponen el suero y como tiene una bala adentro, la bala muta, güey, y se le pone algo de metal, no lo sé, güey, ya justificando a la serie, justificando a la serie, porque el porqué no puede ser Steve Rogers el que entre si se está muriendo ahí, pero es extraño eso. Sí, pero bien, o sea, creo que la animación está bastante bien, se ve bastante bien, bastante fluida, no sé si los modelados ya los habrán hecho, ya los tienen hechos, porque se ven bastante bien, y la dirección de arte se ve bonita, o sea, los fondos como pintura se ve bien. Yo creo que lo hubiera haciendo todo de cero, porque han tenido tiempo para desarrollarlo y porque va a ser una serie corta, tengo entendido que van a ser como ocho, diez episodios, algo así, si no es que hasta menos, yo esperaría ocho mínimo. Yo tengo, yo tengo como seis, yo tengo otros datos. Pues, no, no me sorprendería, van seis ahorita en total de todas las series que han sacado. Porque es mes y medio, para que pagues dos meses de. Puedo hacer, déjame, ahorita Mario, aquí, ahorita Mario le va a dar el dato duro, se le va a dar duro a Mario ahorita. Y pues sí, ese, ese pedo de que Steve Roberts ahora, pues, se volvió el Iron Monger. Iron Monger. Ajá. A esta Mamalón, porque yo dije, ah, lo único malo es de que ya este rato lo dejaron. Oh my gosh. Ya nunca va a ser supe, supe yeyue. Y sí, vuelve a regresar otra vez. O sea, es que es bonito, ¿no? Que aún todo Ñango y todo cagado así, este. Ajá. Sí, es, esta Peggy le sigue tirando la onda. Sí, exacto, sí. O matar al polo, eso va a ser muerte por el nus-nus. Muerte por el nus-nus. Ese baile que le debe va a salir algo desastroso. No sé, exacto, no manches, va a destrozar sus caderas, no manches. Pero fíjate que eso se me hace un acierto, o sea, creo que, algo que creo que, o sea, lo entiendo y no le entiendo a la, bueno, me gusta y no me gusta a la vez, es que, por ejemplo, no sé, o sea, tú te imaginas una superhéroe, pero no te la imaginas tan sexual, o sea, tan como delgadita, con curbotas, o sea, te la imaginas más como con músculos ponchados, o sea, que se vea que parte, que parte madre, y creo que el físico, bueno, que le dieron ahí en esa serie, está bien, o sea, a mí me parece el más adecuado, es como, sí, o sea, no puede ser de la comprensión de Steve Rogers porque, pues, no le creerías que va a salvar el mundo, o sea, esta es, está mamada, está fuerte, o sea, y ese, y eso, el, digo, está chido porque, así, así, sí, yo digo, ah, señora capitana, o sea, está mamada, tiene fuerza, y, y, cárgame, o sea, no, no solamente como que, pues, está estilizada, flaquita, estilizada, y dices, está sexy, te ves bien, pero, pero, pues, este, no, pero, ajá, o sea, no, no te creo que tienes, o sea, sí, superfuerza por poderes mágicos, pero si, si, si ve acá ponchada, digo, ah, ok, sí, 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 es, sí, 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 sí le creo el, lo de superhéroe ahí. Que, que me gusta, como dices, ¿no? Que es una versión menos sexualizada de una superhéroina, y, y tiene más sentido, ¿no? Porque es como, pues, Steve Rogers lo dejó así, a huevo que ya le va a dar. Ajá, sí. Y no, 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 no le van a dejar como, no sé, a capitana Marvel, o, ajá, negadita, ¿no? Es que, por ejemplo, no sé, o sea, mi problema un poquito era, era, era con, un poquito con Gamora, con, este, no sé, con, que era muy flaca para ser tan fuerte, o, por ejemplo, o sea, yo sé que todos amamos a Gal Gadot, esa hermosa, esa actriz, pero yo, 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 pero yo no la, yo, yo no la veía en el papel de la Mujer Maravilla, porque la Mujer Maravilla era hasta mamamada, o sea, estaba doblezota, no era como, o sea, sí, o sea, sí, sí, exacto, y, 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 ajá. Deberían de tener físicos como de luchadoras de la MMA, o sea. Ah, exacto, sí, ponchadas, o sea, o sea, más acorde al físico que tendría un superhéroe, y no, y no tan sexualizada, pero ni modo que le digan, oye, Gal Gadot, vas a tener que entrarle bien duro al jean como Chris, ¿cómo se llama? Chris, este, Chris Evans, este, Chris Hesmond, y todos esos güeyes que son los superhéroes, que tienen que poner súper mamadísimos, así tú también tienes que ponerte con cuadritos en la panza, bíceps gigantes, pues obviamente no le, no le van a decir eso, ¿no? Tú nomás vete bonita. Entonces me gusta que mínimo, pues así, no sé, por ejemplo, en el Mandalorian, que, que esta tipa, o sea, no, no estaba, era, o sea, tú le creías que partía madre porque estaba mamada. Entonces, ahí sí, sí, sí le crea. Ah, sí, porque ya no va a volver a salir nunca más. Se la ultrapeló. Sí, se la ultrapeló. Otra, otra, sí, otra pelea contra el ratón. Demasiado buena para ser verdad. Sí. Entonces, ese me dijo un problema, pero qué bueno que, que no la sexualizaron a, a la capit, a esta, ¿cómo se llama? Capitana, ¿qué? No, es Capitán. Capitana, Capitán Carter, me, me, me gusta. Yo, pero preferido, Capitana England. Capitana, ah, sí, pues sí. Capitana Británica. Sí, por suerte. Creo que hay un personaje que es Capitán Británica y tal vez lo quieran usar en algún momento y es como, chin, perdón. De hecho, hay un Spider-Man, así también, este, un Spider-Man Británico. Sí, justo, o sea, quién sabe por qué, pero. La verdad, sí se vio chido ese primer episodio, la verdad. La animación me gustó. Van a ser nueve episodios, amigos, para acabar el 6 de octubre. Ok. Y ya se confirmó una segunda temporada. Órale. Y también va a tener nueve episodios. Qué chido. Y todos con la misma, con la misma, ¿cómo se llama? Con el mismo arte, ¿no? Estilo. Ajá, con el mismo estilo. Es lo que me gustó, que en el segundo episodio vemos que sí es el mismo diseño de personajes, pero yo creo que es por el color, porque con, en Capitana Carter sí tenía como este estilo de la Segunda Guerra Mundial, no sé, o sea, como que sí me daba esa vibra, y aquí no se notó tanto, es como que sí se fue a los colores neón, que es más característico de los Guardianes de la Galaxia. Sí. Sí, estuvo bonito. Por eso me gusta que el diseño es el mismo, que yo también, si yo fuera Disney y tuviera todo su dinero, yo no habría arriesgado con que cada episodio tuviera un estilo de animación diferente. Como yo, como la de Robot. Ajá, la de I Love, Dead, Love and Robot, creo. Sí, porque cada dimensión es diferente. Eso se me habría hecho un concepto interesante, pero no está mal lo que nos dieron. Ajá. Porque por lo que se, sí, es que por lo que se ve, es que al igual le iban a hacer un Avengers ahí, porque pues al final salen in Fury, o sea, está bien interesante que... Ahora vamos a hablar del tráiler de Eternals, Mario, al final salen en Eternals, ¿cierto? Es cierto, yo tampoco he visto ese tráiler, solamente vi que salen trajes como la de Superman. Cuánto me has permeado, que ahora suple del tráiler me valió, no lo vi. Bueno, pero también para hacer juntos el tráiler, este tráiler me está valiendo tres hectáreas de... No me importan los de Eternals, solamente quiero ver la escena por créditos. Ni Juan Chi, no me... No, 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 De hecho, de hecho, ahí hay un chisme de Juan Chin Chun, ese güey este, porque según supone que lo... No, 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 es que resulta, creo que el de marketing, que habló sobre la película esta de... ¿Cómo se llama? Chin Chun, Chin Chano, ¿cómo se llama? Sanchi. Sanchi, ándale, ese. Ah, 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 ah. Señor Sanchi. Señor Sanchi, no, sí, me partiría mi madre ese güey, o sea, fácil me la parte. Pero este... El de marketing, creo que al parecer dijo, el de Disney dijo este, que fue un buen experimento, que él considera que es un buen experimento esa película. Y este actor salió a decir que no son un experimento, que es una película de caridad y que merece todo el respeto que se requiere esta película. Entonces... Es un pedo racial, porque el de que experimento se refiere a... Ah, hicimos nuestra película, nuestra primera película de negros, ¿no? Porque el director es negro, los actores son negros. Vamos a hacer nuestra primera película con amarillos, aparentemente... Con amarillos. Hubieran dicho asiáticos. No, 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 porque yo me imagino que hacían de tener sus conversaciones en ellos. Esa es la llamada de... ¿Por qué gusto me tenés? Este, no, pues, ¿qué eres superhéroe? Yo quiero al vato de Ant-Man. Sí. Ah, quiero. Es una película de Maez Morales. Quiero la película de un episodio de What If, donde sale el Capitán Mexica. Ahí sí. Capitán Mexica. Mira, el superhéroe más cercano es Aráñido Jr., que es un luchador, que es Spider-Man. El laboratorio era el único cercano a la máquina. Ah, pues, tenemos que utilizar. Allá voy, señora. Sí, exacto. Y se sacrifica el de Intendencia, güey, y es el mexicano, y fue un Capitán México, güey. Capitán México, y es un huevón, güey. Es un huevón a... O sea, todo mal, Mario. Ajá, acaso, los mexicanos somos bien trabajadores y es... Pero cuando... Somos muy trabajadores cuando tenemos ganas. Windex. Windex. Windex, sí. Habían visto cuáles episodios de South Park. Sí, pero... Le enseñan inglés a Boxer porque creen que Boxer es mexicano. Esco atrás, güey. Windex. esto es una ventana mantequilla y los mexicanos se vuelven los maestros en la escuela pero creo que porque los mexicanos se roban todos según todos los trabajos que hay en eeuu entonces pues lo ponen a dar clases y los mexicanos comenzaron a dar clases de historio que hacer un ensayo amigo amigo y el maestro va y les dice no pues tiene que dar una clase y dice trabajo trabajo y va y hace una cuestión chingona y dice ah no man esto se les estoy aprendiendo algo jajaja es cierto está bien ver en ese capítulo también pero bueno justamente esta es madre racial le digo que seguramente así fue la plática pero la cosa aquí es de que justamente creo que fue el actor de falcon así que comenzó porque él dijo es que son orgullecen de black panther pero es una jalada de que en las demás películas nunca hay nadie que sean directores o escriba el guión que se habla que sea negro la única película donde hemos tenido gente en puestos directivos o de guiones así que sea completamente negra es solamente en black panther y en los otros nos mandan a la fregada entonces luego me quieren mandar a mí porque creo que fue justo después de que salió falcon y de wiltersoling quieren cargarme a mí como mira ya tenemos nuestro nuestro capitán américa de color y todo eso pues no es cierto disney también o sea esa es la apariencia y quedas externa pero por dentro no eres así entonces yo creo que eso se refería este men con el experimento ajá de shang chi se me hace se me hace mala onda porque yo creo que es una película sobre todo por el contexto que hay en estados unidos creo que simplemente déjala hacer no si es buena pero yo te digo a mí me interesa porque me gustan las películas de kung fu y pues marvel con kung fu sí exacto entonces algo mejor que iron fist por favor si no va a ser muy difícil eso yo creo que es que poner la vara un poquito más alto por favor este es el mejor que iron fist es como esperemos que sea mejor que yo espero es mejor que pero sí o sea este pues se ve bien yo yo vi yo sí vi el trailer de de los eternals y de hecho a mí lo vio la tía y me dio me dijo el comentario así más sincero de la vida como acabo de ver el comercial de los eternos en el contexto porque no tengo ni puta de como que ya llegamos al punto donde dices qué está pasando en el mcu porque tengo que seguir las series demasiadas caras nuevas películas porque qué hace salma y angelina jolie en mi sopa de tengo que sacar ganancias amigo dice se supone que son diciendo que no vi el tráiler pero ya te spoile entonces si es cierto porque yo no yo edite una entrevista con salma jolie cuando mario se spoile en el trabajo al nivel de automatismo en el que nos tienen trabaja no mames yo 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 vi eso dice a mí yo yo siempre había que hacer todas estas cosas cuando era joven y ahora por fin voy a ser un superhéroe superhéroe salma hayes mueres en el acto 2 es como es como de lo bueno de que sea marvel es que cabe la posibilidad de que revivan a mi personaje ¿verdad? si, acto y ve a un lado, ve a un lado a silver, silver, a este, a blanito y como me reemplazaron de la serie si, si es cierto al, 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 este, al compañero de ironman que crearon en la voz si, exacto ay no, que feo pero por lo menos ya no va a estar haciendo películas de adam sandler entonces yo creo que para eso, eso para ella ya es como ya no va a salir de algo pues bueno, ahora está jugando en las grandes ligas por así decirlo o sea, más dinerito sale, salió en una película que no he visto pero creo que sale con, este, ryan reynolds y samuel jackson ryan reynolds ryan reynolds ryan reynolds ya está a Javi le gusta es que es a ti, a ti que te vale, te vale ir al cine pero nosotros todavía no podemos ir al cine Javier por eso yo no estoy hablando nada yo solo estoy diciendo que la tienen que ver porque yo creo que es una excelente claro, quiero ver de mis películas está muy buena porque, porque Lester hace buenas películas de comedia entonces espero que esté bien se ve interesante cuando vi la portada de megaman cuando vi la portada de megaman y salía ahí este no sé cómo se llama su personaje Gai Gai la portada de serafín sí, la portada de serafín sí, es cierto la portada de serafín y todo el mundo es lo que ellos querían y sale Mario 64 lo que en realidad parece parece serafín sí, parece serafín sí, totalmente con tacho sí, sí, exacto sí sí, total sí se ve gracioso o sea le invirtió o sea, le invirtió le invirtió Coco para pensar ok, qué portadas voy a hacer obviamente tiene que estar la de megaman y qué bueno qué bueno que estar la de megaman es que Ryan Reynolds trabaja aparentemente con su propio equipo de marketing sí, para él mismo ajá porque de hecho vi una entrevista donde porque el primer trailer tenía esta broma que decía del estudio que les trajo a la Dean la Bella y la Bestia y el Rey León dos veces ajá ah, ok y dijo que Disney no quería esa broma pero dijo no, van a jalar wey tú, tú haznos caso wey nosotros entendimos Deadpool a las masas wey todos nos caso entonces está chido wey la neta todos los trailers que tienen hay uno que es como según tiene como Ryan Reynolds está demasiado fuerte que ya no cabe dentro de su traje de Deadpool ajá sí ahora sí hay otra cosa ajá de hecho si pueden seguir a Ryan Reynolds en YouTube wey tienen un chingo de videos estúpidos es muy bueno en YouTube y entre esos tiene ese donde dice que es como de con su traje de tuyo está mamadísimo ya no voy a decir su nombre pendejo ya me cagó Ryan Reynolds Ryan Reynolds es que la neta yo no sé pronunciar su nombre yo me cuelgo yo me cuelgo de tu chiste porque yo no lo puedo pronunciar bien ¿cómo es? maldita sea Mario tú lo conviertes en bullying a ver el rock el rock el rock el rock el rock me cae bien reinaldo 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 bueno el punto es de este los eternals vienen los eternals no sé qué esperar solamente quiero ver qué onda Shang-Chi y Free Guy muy bien buenas buenas bueno Free Guy ya está ¿no? pero las otras son las que se estrenan en este año ok ¿qué más tenemos en la agenda? recomendaciones recomendaciones uff bueno la semana solo faltó mencionar solamente que no sin spoilers creo que solamente quiero decir que se me hizo una bonita forma de cerrar el ciclo de sí porque fue su última participación ¿no? como tal sí sí exacto la verdad sí fue una se me hizo muy bonito sí y no sí exacto no me dio feeling en ningún momento está padre pero siento que es una buena forma de homenajearlo la neta es que creo que creo que terminó bien o sea es como este Star-Lord o sea estuvo cagado porque ay es que no importa David ya te spoileé porque no importa ah ok digo porque sí sabía de que iba de que ah ok bueno ajá ok pues este este T'Challa T'Challa Chacha que creo que le dicen Chacha es que dicen Chacha este pues lo ponen como wow super todo o sea este Star-Lord es muy diferente y sí o sea es ajá exacto es justamente lo que está aquí entonces se me hizo bien porque pues al fin ciclas cierras el ciclo de este personaje que bueno de esta persona que ya no está entonces pues fue bueno o sea al final lo ponen como pues como que fuiste grande güey o sea lo hiciste bien al final ¿no? entonces estuvo bien o sea bien porque digo si lo hubieran puesto como no sé un arrogante un patano cosas así no sé como que hubiera estado como esa fue tu última participación entonces fue como estuvo bien que lo cerraran como un gran personaje que hace todo bien y que está está chido o sea digo demasiado demasiado bueno pero estuvo bien estuvo bastante bien como cierre y me gustó ver a Karen a Karen la chica azul con Nebula ándale ah sí sin ser pelona ¿por qué la modelaron a la a Gilly? no 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 bueno o sea es un rediseño de Nebula que este recuerdas de Dax Punk algo ah pues por ahí algo parecido ahí a la vocalista cantante lo que sea porque yo cuando lo vi dije ah no mames este lo he visto antes pero me hubiera encantado de ver hasta ninguna de Gila Real como Karen así es que Mario Mario ama yo soy fan de Karen es que hablando de acabo de ver Yumanji ya acabo de ver ya absolutamente a las recomendaciones se nos va buena película el nombre le queda grande ah es que salió una nueva de Yumanji ¿verdad? o algo así no 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 pero yo la vi la anterior la segunda la verdad es que me tengo muy poquitas ganas de verla estuvo bien estuvo bien vela te va a gustar vela incluso me resultó interesante regresar a las primeras escenas a la primera escena de Yumanji uno tenía se sentía con más alma es que te desarrollan todo este pedo del niño este que es buleado y su papá es ricachón tiene su fábrica de zapatos el niño encuentra el tablero en una construcción este y pues que se lo come estaba este pedo tiene su crush y en el otro como que en diez minutos ya estás con la roca y es como ah chinga y entonces ¿de dónde vienen? ¿los niños quiénes son? bueno los adolescentes entonces no importa están en una escuela y se llevan mal y ya ok pero muy chistosa es muy bueno me divertí me divertí mucho con la película pero sí el nombre les queda grande y lo que me gustó fue llegar con referencias y era como de al final se ve como de que ya van a solucionar el pedo de la película y sacan una toma abierta de toda la jungla y brilla el tablero original de Jumanji y esconde ay yo conozco ese pinche entramado es el meme de Leonardo DiCaprio sí exacto referencia referencia o sea yo creo que ese habría sido una excelente película nada más que era innecesario no tenían por qué llamar a Jumanji no había por qué yo creo que el concepto solito a mí la película solita me gusta mucho yo creo que es interesante como ah esto es sobre los videojuegos no me fascina que se llame Jumanji porque tiene poco o nada que ver con Jumanji sí exacto en primera Jumanji es un juego de mesa con el pedo de los videojuegos sí también creo sí bueno vi eso como recomendación y también estoy viendo Watchmen una serie de HBO que no trata sobre los Watchmen de los cómics entonces al principio saca de pedo porque estoy viendo la Toranacaba pero no hay no están los personajes de la película que vimos hace unos años y eso en un principio saca de pedo pero la historia está muy cabrón está muy durencia creo que yo cuando vi esa de Watchmen las primeras dije no sé qué pedo con esta serie como que hubo punto no me acuerdo capítulo 400 el capítulo 400 es que hay un punto en donde te dan un guiño de que una de las policías es una de los personajes superhéroes y es como de hecho de hecho yo sí tuve que o sea apenas se hable un nombre y ah entonces eso son importantes Wikipedia ¿quién es? no yo yo ahorita no he leído nada pero si estoy tentado digo si no mejora mi comprensión de la trama buscar nombres ya buscar explicaciones ajá creo que a mí me atrapó cuando te lo explican no sé en qué capítulo pero es cuando ya dices ah ya entiendo todo güey como que son poquitos capítulos y es una temporada y no sé si va a haber más pero si hay más que chido si no hay a mí yo creo que ya la viste porque es de lo primero que sale ¿qué? ¿cuál? no mames güey sí qué vergas güey qué pedo con HBO chinga tu madre pero vamos a acabar Game of Thrones de la serie como posible pero vamos a acabar sí y su pedorra esa de The Night Watch que llevan como no sé yo creo que estar esperando que se acabe One Piece para sacarla o no sé qué pedo eso pero también Westworld estaba en P2 ¿no? porque también la quiero empezar a ver pero eso sí está confirmado en la quinta temporada le está dando de comer todavía yo estoy en el barco y pues eso ahora está viendo esas cosas y ya ok perfecto perfecto no sé tú tienes muchas recomendaciones yo solamente creo que voy a hablar de una yo creo que también yo solo tengo una ok ok este estoy viendo bueno ah no bueno no de hecho son dos ya terminé de ver ya terminé de ver este Beastworld o mejor conocido como Transformers Reino Caído no Transformers el Reino se llama Reino entonces ya me aventé ya me aventé la trilogía de Transformers de Netflix está bien es un sólido 7.5 o sea fácil fácil 8.8 si hubiera estado morrita morrita si hubiera estado bien morrita si hubiera estado más morrita no o sea él confirma acá en un multiverso es niña entonces si hubiera estado más morro yo creo que sí fácil me hubiera emocionado mucho con esta porque los robots me gustan bastante entonces pues hay mucho fanservice está bueno ustedes recordarán Beastworld no sé si recuerdan Mario y David la otra vez dijeron que si lo recuerdan era de los maximales contra los Predacons salen no salen de la ajá ándale sí el gorila y el Rex salen no digo si la quieren ver ahí están no hay spoiler solamente que no creo que no es la manera más orgánica no me termina de convencer pero está bien fanservice para todos entonces está chido un 7.5 si les gustan los Transformers si tienen a un niño hiperactivo que quieran enseñar los Transformers está chido y si eres fan de Transformers pues también dátela no hay problema tal vez en inglés sea mejor que en español yo la vi en español hay buen doblaje en algunos personajes muy buen doblaje esta sale este este Capitán América es uno de los principales sale este Picoro la voz de Picoro y sale también la voz de Freezer o sea hay buenas voces no si quiere la voz de Megadanton pero también está chida y la voz de Optimus creo que es Johnny Bravo porque siempre que habla siempre que habla siempre me recuerda Johnny Bravo pero de bien fuera todos los demás creo que cumplen hay doblajes que si sienten así muy muy de la chingada pero bien o sea no sé en inglés que tan buena esté pero en español está pasable en español latinoamericano o en español no sé si para todos es el mismo español está chido 7.5 y la otra Shaman King híjole no ajá no la he terminado de ver así no he llegado al quinto al cuatrocientos sí mira no he llegado es que mira no he llegado al quinto episodio voy en el cuarto es que eso voy o sea voy en el cuarto episodio o sea voy en el cuarto episodio y creo que o sea yo le tengo un cariño muy especial a Shaman King porque es un anime que a mí pues en mi infancia cuando lo veía en Fox Kids a mí me gustó un chingo o sea desde el opening desde la historia desde el doblaje que era buen doblaje o sea porque he visto TikTok de comparaciones de anime bueno el primer anime con este de Netflix y si el doblaje carece de personalidad no sé de actuación por así decirlo o sea si le queda de ver mucho entonces algunos la del principal de Iwa Sakura si es la misma de Lenta o no sé si sea la misma de Ryu Ryu Espada de Madera si es la misma de Amidamaru también de Manta o Yamada también es que yo sí soy fan es que soy fan de ese anime entonces a mí ¿cómo te apretiste la misma? ah pues es que yo sí la vi yo no sé cuántas veces la vi o sea sí me gustaba un montón esa serie y sí se siente el bajón en cuanto a nivel porque sobre todo hay un episodio que de hecho fue el tercero donde te cuentan exactamente por qué Lee Bruce Lone es el héroe de Manta o sea casi casi hay medio capítulo donde te explican por qué es el héroe Lee Bruce Lone es el héroe de uno de los personajes y al final sale ese como malo o sea te muestran a ese personaje que admiró tanto te lo muestran como enemigo entonces hay esta crisis entre que por qué Lee Bruce Lone es malo que por qué está pasando esto entonces sientes más el feeling de no manches este güey admiraba un montón ese güey es como de hecho está basada en la historia de Bruce Lee donde según pues lo asesinaron entonces a este güey lo asesinaron pero lo mandaron a matar porque la familia quería un arma entonces mandaron a matarlo entonces nadie supo por qué hasta después ya que mantas enteran lo mataron para competir en arma entonces el conflicto que tiene de era mi héroe lo mataron para competir en arma y ahora es malo y tiene que luchar contra mi mejor amigo era un conflicto que te explicaban o sea se tomaban un rato en explicártelo y te gustaba como el personaje principal que es yo Sakura se emocionaba con las películas de karate de libros lo dice yo quiero ser como él porque él es muy fuerte y aquí solamente te presenta nada libros no es el malo ahora tienes que pelear ok peleemos y ya y ya casi cuando están peleando al final nada más como Manta dice es que él era mi héroe que no sé qué más y sale corriendo para buscar ayuda para su amigo que está en problemas es como güey o sea si ya si no vas a explicarme que Manta tiene este como su héroe porque lo metes o sea ya no tiene caso no me estás vendiendo la idea porque hasta justamente ese día fueron a ver una película al cine para que le enseñara todo su mundo porque es como un friki que dice mira tengo este anime quieres verlo y te cuenta toda la historia del anime y es como tú le cuentas a tu amigo oye ve este anime está bien chido velo entonces se encariñan los dos y pues tienen algo en común eso es lo que lo que hace ese capítulo qué pasó ahí tienen sexo en el cine entonces pues este capítulo es importante porque porque te cuentan un momento donde hacen una conexión los amigos en algo en particular y se enfrentan a eso en el capítulo unos momentos después pero aquí te lo presentan directo los chingados es como ok es un malo derrótalo y ya se pueden a pelear pues es porque esto es más directo del manga ajá pues no lo sé aquí donde dices el relleno ayuda o sea aquí no sé pues podría ser como full metal alquimist no sé todos aquí ya lo vieron para ya ok supone que está la versión la brotherhood y está la versión original regular y brotherhood porque regular ese se inventaron el final está culero pero todo el arco de la niña perro la niña perro sí de la niña y su perro en el original se toman mucho tiempo entonces cuando pasa este momento te pega duro o sea como que en esos momentos ya le habían puesto mucha atención si tienen como ese efecto emocional y cuando hicieron brotherhood dijeron pues sabes qué la gente ya vio esta historia no hay por qué aventarse la toda completa porque lo que la gente quiere ver es lo que no pudieron ver antes que es como la mitad del anime entonces yo tal vez aquí en shaman king trataron como de ah se él ya sabe qué pedo con este güey ¿no? sí exacto se él ya sabe qué pedo sí específicamente no me pidieron se él ya sabe vamos a lo chingón se él sabe hay un mexicano allá si no saben si no saben qué onda ya pueden decir de hecho hay un episodio donde se no me no exacto entonces entonces ah ese es mi problema con esto o sea el doblaje no está malo si le faltan algunas vocecitas o sea cuando comparan sobre todo y lo peor es que es un personaje principal que es la esposa de Io que de hecho están bien morritos entonces tienen 13 años y ya su ajá la güera la voz o sea sí es buena pero sí se nota como baja la calidad de actuación en alguna comparación de la otra o sea tal vez tal vez me estoy clavando la misma no tal vez me estoy clavando mucho pero es que a mí ese anime me gusta mucho y veo la comparación los dos y sí veo que como que no sé incluso los diálogos o sea es como que no sé como que se pregunten hola yo soy un chamán y voy a hacer cosas chingonas y en la otra soy la esposa de él así que trátame con respeto no sé como con más feeling no lo sé cosas así muy diferente la presentación y qué tal cuéntame tú tú qué tal que no que no vistes sí es que el primero o sea dices el primero dices te la compro vamos a verla otra vez porque el primer capítulo es muy presente es como bonito está bien animado pero ahí dentro está perrón pero ahí vamos vamos espérate sí exacto sí ya es que ya cuando a ver ya estaría interesante preguntarle a la vida y así sí es muy fan estaría interesante estaría interesante preguntarle porque sí ok pues pues eso al menos el opening creo que ahí sí decae mucho el opening lo chido de escuchar creo que estos amigos que sean muy jóvenes hola o este loquillo césar yaco y los demás este paolo boti bueno no paolo y boti es grande no no sé bueno hay muchos misterios entre ok 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 este personas de 14 años para abajo lo siento se van a perder de un gran este momento porque los openings ya no están siendo este creo que la mayoría no están siendo doblados o sea porque también lo chido es que a veces estaba la versión la japonesa y la doblada que no sé que no sé si ahí todos sean iguales exacto te gusta doblada no pero el por ejemplo los openings de dragon ball z están son no manches son hermosos el opening de shaman king también era o sea cuando comenzaba el anime sabían lo que sabían no sé como que estaba un rush el opening a mí me gustaba mucho y me quitaron ese opening o sea tal vez ahora por cuestiones de dinero por cuestiones de no sé qué ya no ya no doblan los openings tal vez o sea por una parte está bien porque siento que lo salían culeros porque no les echarían dinero ni ganas ni corazón pero siento que el opening le ayudaba bastante a la serie y ahorita que lo he escuchado el opening no es malo tampoco es terrible pero no tiene ese punch que daba el primer opening de shaman king y ya es lo único para cerrar la nota que dijo me acordé que también estoy viendo Death Note pero lo estoy viendo y puedo recomendar después hasta ahorita va bien es que Death Note es hermoso es que está bien chido es de lo mejorcito el año pasado la vi y me gustó bastante lo único que le spoilé hasta ahorita de mi opinión a Abby fue de que entiendo perfectamente por qué le pegó en el hocico a todos los adolescentes de secundaria de la época bueno rapidísimo primero tengo solamente tres recomendaciones lo voy a decir lo más rápido posible la primera es manga me acabo de volver a leer el one shoot curiosamente de Death Note que después de mucho tiempo sacó otra ya la segunda vez que lo leo sacó como un un capítulo rápido como después de lo que pasó de Death Note y es como de este güey que es tan cabrón o es mangaka tan cabrón que de pronto dijo hola putas miren aquí está otra probadita de lo chingón que soy podría ser otra cosa pero yo creo que no muchas gracias nos vemos y se fue y nos dejó un capítulo hermoso David una vez que acabes Death Note yo te exhorto a que leas este es un one shoot es chiquito es como eso no le hice reanimación ni nada no 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 él llegó el mangaka dijo voy a darle una continuación micro a la serie y aquí está y lo mejor es que nos da a Donald Trump en manga entonces eso está muy chingón yo lo recomiendo yo lo quiero ver Donald Trump neta búsquenlo en internet así ahí debe haber un fan dub que lo hayan doblado Death Note one shot ajá sí Death Note one shot creo que debe de dos girls one shot en el 2018 porque todavía sigue siendo presidente Donald Trump está muy bueno la verdad está muy divertido y está muy padre o sea no tienen nada que sacó mi segunda recomendación es una peli es este bueno vamos a seguir en el mundo de Japón vamos a hacer un anime se llama Recreators para todos los que ya estén un poco familiarizados con el género isekai que es un vato es teletransportado a un mundo de fantasía este es un isekai inverso donde en el mundo real personajes de anime son teletransportados entonces tienes como estos personajes todos encantada encantada está muy cabrón porque en el primer episodio tienes a un personaje tipo este pues una caballera con una espada bien chingona que es teletransportada acá y le tienen que decir perdón chica tú eres un personaje ficticio aquí este es tu manga te lo presento tu realidad no existe y pues bienvenido al mundo de los dioses ¿no? imagínate que culero conocer a dios y que nosotros somos dios ¿sabes? que culero nosotros somos dios tú controlas mi mundo que mierda entonces es muy chido porque es este personaje que es este como una caballera hay otra que es tipo Claymore así con una armadura bien chingona hay una que es como Sakura Car Captor que ella sí tiene como un pedo existencial porque hay un momento en el que se empiezan a armar los putazos entre varios personajes y ella lanza como sus chorritos de amor pero pinches chorritos tocan algo y explota y sale un chingo de sangre como Paul Cadot justo como Paul Cadot y ella se queda como no mames pero es que en mi mundo es que en su mundo no existe la sangre entonces ella no sabe que cuando le lanzas una bomba un wey se puede morir que chido hay uno donde le dice a la morra que deja de pelear y la morra no porque yo soy una guerrera y yo me vas a tener que matar para que deje de pelear y la morra pero es que en mi mundo cuando te gano ya o sea nada más te noqueo y ya te portas bien y es como no ni madre está interesante como estos personajes vienen hay de animes que son como muy oscurones lo pueden ver tienen prime video ahí está recreators está muy interesante son como veintitantos episodios a huevo a huevo entonces ahí se lo pueden dar yo se lo recomiendo y el último es una película de netflix dirigida por alex garland que es el director de deus ex machina este es ciencia fic no es ex machina ex machina perdón si dije deus ex machina no no es nada más ex machina esa también no tiene mucho que la vi está buena y este este güey le encanta hacer este como ciencia ficción medio densa así de esa que dices la terminas de ver y dices que putas vi ese tipo de película ok este pues la verdad no puede spoilearselas porque para spoilearlas tendría que entender la película y no la entendía la primera ok pero básicamente es natalie portman es la protagonista tiene el nombre más culero de la vida se llama annihilation o aniquilación annihilator ok entonces justamente el nombre te hace pensar que es una película como de ciencia ficción con monstruos y todo eso es un poco eso pero está está rara yo creo que a ustedes les va a gustar este tiene porque les gustan las cosas raras les gustan las cosas alucina hace cuenta que supone que un día un meteorito cae en un faro y de pronto toda la tierra alrededor como que se pone como en un viaje en lcd que es como una burbuja entonces supone que llaman a esta profesora que es este natalie portman que ella estudia cáncer se necesitó que vengas porque vamos a mandar como literal al escuadrón suicida vamos a meterlo adentro metemos allá drones soldados nada regresa entonces estamos ver que pedo entonces este como que arman un grupo de científicas y a ellas las mandan y dentro se supone que las cosas hay algo raro o sea como que la mejor manera de describirlo es que como que esta burbuja está creando un cáncer por así decirlo entonces digamos que las plantas empiezan como a florecer pero en diferentes especies esto es muy triple parece que el cielo está en el sd ok si suena muy loca y hay cosas que son como de terror cañón entonces la verdad yo si se la recomiendo está interesante hay un plot twist interesante ahí en la en la película y yo creo que yo creo que si les gusta la ciencia ficción esa es una película que no se pueden perder y yo no sé por qué no había escuchado de esta película porque salió en el 2018 y eso es todo ya tiene un ratito ya les vamos descargando es que en verdad le está poniendo like me gusta para verla después en la plataforma de que le corresponde claro que sí sí totalmente ok agárrate este no creo que la primera serie se llama Doctor Doctor Muerte creo que todavía no la pueden ver en México porque está en Pico wow y aquí y aquí donde entra tu participador Lord VPN y este y está bastante buena es un 8 capítulos y se trata de este como doctor este que se cree súper chingón wey pero es un asco wey y y está basado en la vida real de un doctor que se creía chingo entre cenas que es un neurocirujano que llegó a chingarse muchas 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 personas y entonces la trama va de Alec Balwin se llama el de Terry Rock el de Alec Balwin de Terry Rock y este y otro brother de uno de Joe Robot este ah no 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 sé no sé Mr. Robot ah Will Smith yo robot Will Smith no 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 el que le hace de el que le hace de antes de que se vaya más tarde el señor el señor y este el señor los dos tienen que encontrar como detener a este doctor porque legalmente lo están dejando hacer estas operaciones y está bastante buena me gustó mucho y he hecho bastante hechos reales dices verdad no pues si totalmente estas películas me gustan porque si pasaron wey no sé cuándo vaya a estar en México pero si llegan a sus streams de Netflix Amazon o algo le dice la oportunidad está bastante buena otra película que vi se llama Greenland con Jared Butler están cayendo cometas a la tierra meteoritos a la tierra y tienen que llegar a este lugar llamado Greenland que es como una base secreta gringa donde van a poder refugiarse de la lluvia de meteoritos que van a destruir la planeta va a tener secuela bastante entretenida es una clásica película de desastres 2012 y así como va a haber secuela o sea dejaron de caer y luego vuelven a caer ahora ahora tienen que encontrar creo que una caer ahora caen pero con tiburones tienen que encontrar ahora hay tiburones tienen que encontrar una casa y no sé es el futuro después de la destrucción los supersónicos y por último Project Power que es una película con Michael D. llora donde ah el de Rocky poner una droga está en Netflix y la pueden poner la jala de Rocky Black Panther y las personas pueden tomarse como una droga que les da un superpoder la trama es relativamente sencilla pudieron aprovechar más como lo que tenían porque creo que está par de la idea de que con una medicina te puedes hacer puedes tener superpoderes pero la trama es algo sencilla es Michael B. Jordan quiere encontrar a su hija y Michael B. Jordan siendo Michael B. Jordan y busca la ayuda de una chavita que está metida en todos esos perros y ya está muy sencilla la trama pero los efectos y todo eso estaba muy chido y y por último quiero mencionar que ya acabó su postman no lo volvió a traer me dijiste que cuando la audios también la voy a ver me dijiste que ya también está ahí descargada digo likeada me dijiste que cuando fue al final de temporada la podíamos volver a mencionar si no sabroso que fuera tan pronto es donde sale el superman que tiene como barba y que se ve así raro pero mucha gente lo quiere no sé por qué dicen que es un superman chido parece un cosplay que te encuentras en la mole o en la algo así hace mucho que no veo a Henry Cabello pero me quedó bastante bien y al final de temporada estuvo bien si dejaba un supercrit para la segunda temporada ok pero creo que la batalla final estuvo chida y ya eso es todo y Titans va bastante bien Titans ya anda eso es todo Titans dice Titans es nuevo ¿no? que creo que se estrenó temporada tercera temporada y si 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 va bastante es que están tomando la ruta Titan es muy fuerte empezar a ver series de DC ¿no? si no la la están empezando con la con el arco de Red Hood y se y se pone bastante bastante bueno este al capítulo wey el capítulo tres hace mucho que no me pone tan nervioso en una serie wey o sea al grado de que me pare de mi asiento wey y estaba así con el Jesús en la boca porque decían no mames no es que no mames que pedo con este capítulo y de Titans ahorita va bastante pero que es la segunda temporada tercera ah si ok orale primera temporada wey si es el pedo orale pero creo que la primera y la segunda son de Netflix y ahora ya la tercera se la pasaron a Shadow Mike son que están haciendo cosas un poco más interesantes ok porque si siento que las de Netflix como que no pero no eran de Netflix las de Titans sí la primera nada más eran de Warner nada más y ahora son Warner y HBO bueno pero si tenían o sea si salieron ah si salieron primero si traían una vibra un poco diferente es que creo que más bien las producía la ABC allá en Estados Unidos es que el pedo de los estudios de allá es diferente como es en las series pero pues mira tú nada más dime y sé sé sincero conmigo vale la pena chingarme las primeras dos temporadas para ver lo chingón que está la tercera eso es para que me entiendas y la segunda ve un resumen dice Mario vea oh bueno qué tú le dices o sea piensa si es como man tienes que ver las dos temporadas primeros piensa Javi piensa no es como que a huevo las tengo que ver las otras dos me refiero vale la pena ver las las primeras dos si están si están lo suficientemente interesantes para aguantarme hasta ver la tercera la primera creo que es la más lenta si es bastante bastante lenta la primera como que no sabían por qué ruta irse y la segunda agarraron un ritmo bastante chido que sale tiene un arco bastante interesante no puedo decir el personaje bueno un personaje involucrado con superman tiene un arco bastante chido en la serie Lex Luthor el pingüino pero si hay un personaje muy chido que sale y cuando sale dice se volvieron mis favoritos en algún momento también la aprendiz de Wonder Woman es chingona Deathstroke está increíble no 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 está bastante bueno la segunda temporada ya agarró un ritmo que dices ah está bien pero la primera sí es la más la más ok entonces la recomendación de Mario es chingense un resumen de la primera y comienzan a ver la segunda un video de 20 minutos que te expliquen quién es quién y qué hacen qué de la primera temporada y comienza la segunda y las fueron las recomendaciones de los fenomenoides amigos tienen de dónde elegir amigos así que de todo tiene chingona sí pura cosa chida bonita y rica así que bueno Mario no sé si alguien me tenga algo más que decir sino que Mario diga lo suyo ¿no? nadie más o calle para siempre alguien alguien tiene algo más que decir o recomendar bueno entonces en este caso nos vamos a decir eso es en un show donde tal vez y solo tal vez traigamos más recomendaciones veamos otras cosas no sé algo más algo más cultural güey traigamos recomendaciones de videojuegos ah no manches es cierto este canal es videojuegos sí bueno sí sí videojuegos